Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. El azote de los piratas capítulo 591. Para. Puedes buscar Pirates Skourge, Miaobi Pavilion, y Miauige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. A medida que aumenta la fuerza, no es difícil para Maude manipular las sombras de los muertos que lo rodean con su mente. Esto también significa que dado que Maude puede controlar libremente la sombra del objeto extraño, ya ha llevado la habilidad de la sombra de la fruta a un nuevo nivel. Para Mecia ya no es para Mecia. Esta frase es un retrato fiel. El grupo de sombras envuelto en el venenoso Yond, bajo el control de Maude, cuelga firmemente en el aire. Una sombra que no entra en la categoría biológica. En cierto sentido, no le teme al hielo ni al fuego, y se puede decir que es un némesis venenoso. Te lo devuelvo. Maude blandió un cuchillo y señaló a los cuatro que se retiraban. Barba Negra, Van Augur, Docku y Crescent Hunter. Este dedo rodeó con fuerza al grupo de sombras del venenoso Perro del Infierno, y de repente voló hacia el cielo sobre Barba Negra. Al mismo tiempo, apareció un agujero en forma de panal debajo del grupo de películas, que inmediatamente pareció tener un par de manos invisibles, apretando el grupo de películas con fuerza. Cuando la fuerza se apretó hacia adentro, el cuerpo del venenoso Yond en el grupo de la sombra se desintegró de inmediato y se convirtió en un veneno viscoso, que se filtró por innumerables agujeros y cayó como una lluvia torrencial sobre Barba Negra y los demás debajo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al ver caer la lluvia torrencial de veneno, no solo Barba Negra y los demás, sino también Xilieu, cuya habilidad fue prestada del pasado, mostró una mirada de sorpresa. Oye, Xilieu, ¿qué estás haciendo? La cara del Crescent Hunter cambió ligeramente, y retrocedió rápidamente, mientras evitaba la lluvia venenosa, se quejó en voz alta. Esta cosa es altamente tóxica. Siempre ha sido el estándar utilizar a los débiles para derrotar a los fuertes. En la batalla, es el más problemático. Xilieu forzó su rostro, ignorando la queja del Crescent Hunter, pateando sus pies, cargando veneno y atacando a Maudé. Al ver el ataque de Xilieu desde el frente, Maudé permanece impasible. Hon Lon Lon. El suelo desordenado y de grava ubicado en Maudé más adelante de repente se abultó hacia arriba y se condensó en uno tras otro cilindro afilado. Jaya tomó el tiro. Hasta ahora, cualquier enemigo que esté en el lado opuesto de Maudé Pirates no se ha dado cuenta de un problema grave. Es decir, desde el momento en que Jaya abordó Crescosa, toda la isla ha estado bajo el control de Jaya. Los pilares de piedra se arqueaban como el cuerpo de una serpiente, cada uno con su extremo afilado mirando hacia Xilieu. ¿Por qué? Inmediatamente después, el pilar de piedra atravesó el aire desde todas las direcciones hacia Xilieu. Punto punto punto. Xilieu detuvo repentinamente el cuerpo delantero, balanceó el cuchillo para cortar un corte de salto y destruyó todo el cuerpo del pilar de piedra que fue apuñalado en la cara. Pero al segundo siguiente, los restos destruidos por el corte de salto volvieron a su apariencia original en un abrir y cerrar de ojos, y continuaron apuñalando a Xilieu de arriba hacia abajo. Los ojos de Xilieu estaban fríos, y solo pudo retraer el cuchillo y retroceder para evitar el ataque. Bang bang bang. El pilar de piedra de roca se sumerge ferozmente en la ubicación original de Xilieu y el impacto adjunto hace agujeros en el suelo. Usando la habilidad de Fuwa Fuwa no Mi para hacer retroceder a Xilieu, Jaya entrecerró los ojos y caminó lentamente hacia el lado de Maudé. Se está volviendo cada vez más útil, hermana ya. Maudé giró la cabeza para mirar a Jaya, su rostro cubierto por las sombras reveló lentamente una sonrisa discreta. A lo que se refieren las palabras es, naturalmente, a la aplicación de Jaya de la habilidad de Fuwa Fuwa no Mi. Todavía es temprano. Jaya negó con la cabeza levemente y miró directamente al poderoso grupo de piratas de Barua Negra. Ella sabe que todavía queda un largo camino por recorrer para que la habilidad de Fuwa Fuwa no Mi sea útil. Hacer click. El sonido de zapatos de cuero de suela gruesa aterrizando desde atrás. Lafite también camina al lado de Maudé, sosteniendo un bastón. Lo siguen de cerca desde atrás Luo, que llora con un fantasma en la mano, y Perona, que flota en el aire. En cuanto a las otras personas en Pirates, incluida la precognición, el trío Hace se enfrenta a Wittevear Pirates y los marines encabezados por Fujitora, formando una débil sensación de confrontación en el aire. Las dos partes en realidad no lo hacen en absoluto. En otras palabras, está más inclinado a resolver primero el grupo de piratas de Barua Negra. Este es un sentido de entendimiento tácito que no necesita ser declarado en este momento. Entonces, cuando Maudé disparó contra el grupo de los piratas de Barua Negra, excepto Hace, que actuó de manera bastante imprudente, los demás optaron por sentarse al margen con calma, por temor a que un movimiento precipitado destruyera esta rara situación y entendimiento tácito. De todos modos, no importa en qué se convierta la situación en el futuro, ahora se reúnen cuatro fuerzas opuestas. Si uno de ellos puede ser expulsado del juego tácitamente, es lo mejor. Bajo la influencia de una variedad de factores subjetivos, el grupo Blackbeard Pirates se convirtió en la primera fiesta en ser incendiada sin ninguna sorpresa. No sería malo si pudiéramos apalancarnos para matar a los piratas de Barua Negra aquí, ¿sí? Tokikake se detuvo abruptamente a la mitad de sus palabras y miró la escena con las espadas desenvainadas y los arcos doblados en la arena, sus ojos parpadeando ligeramente. Si Mau de Pirates se puede resolver juntos, simplemente es algo bueno que vale la pena celebrar. Esto es lo que Tokikake se tragó de regreso a su corazón. Piratas matándose unos a otros siempre ha sido el espectáculo más atractivo de Marine. Por lo general, en este caso, Marine está muy feliz de ayudar a las llamas, y así sucesivamente no es nada más difícil. Tokikake ahora tiene este tipo de psicología, incluida la mayoría de los Marines en el equipo. Aunque no expresó sus pensamientos en su rostro, todavía piensa en su corazón. Solo Fujitora estaba solo, y previsiblemente puso sus pensamientos en otros lugares. Tenemos algo más que hacer. Fujitora gimió, luego retrajo el cuchillo de varilla en la vaina de Malera. ¿Es importante? Tokikake al escuchar esto se sobresaltó, mirando a Fujitora con duda. Fujitora no habló, pero miró hacia el pueblo de Dresrosa. A medida que se elimina la habilidad de la fruta infantil, pirata y los malvados que han regresado a la libertad han causado caos en muchos lugares de la ciudad para ventilar su mal aliento de retención en el corazón durante muchos años. Estos fenómenos sin duda se revelan frente al Kenbunsoku de Fujitora. En la mente de Fujitora, proteger a los civiles es la máxima prioridad en comparación con la erradicación de pirate aquí. La razón fundamental que lo impulsó a tomar esta decisión no se debe por completo al caos en la ciudad de Dresrosa, sino a las secuelas de la batalla aquí, que probablemente afectará a la ciudad. Con el poder destructivo de estos monstruos presente, si no se previene de antemano, se estima que dentro de unos minutos, la ciudad de Dresrosa quedará reducida a ruinas. ¿La seguridad de las personas es más importante, no? Fujitora terminó de hablar y caminó hacia la enorme entrada al pueblo rodeada de rocas en forma de hongo en la distancia. Al escuchar lo que dijo Fujitora, Tokikake, quien siempre le ha dado gran importancia a la seguridad de los civiles, reaccionó después y se sintió inmediatamente avergonzado. Inmediatamente envió a las tropas presentes a Fujitora y centró sus acciones en la protección de los civiles. Fujitora, como el monstruo de la crema de la cosecha en el campo, es naturalmente observado de cerca por todos en cada movimiento. Al ver a Fujitora ignorar la situación de la guerra civil en el campo y caminar directamente hacia el pueblo sin intención de luchar, la multitud encabezada por Maude comprendió vagamente el plan de Fujitora. Es realmente como el estilo del Kyoiso. Maude suspiró. En el campamento de la marina, la persona que más admira es Fujitora, no uno de ellos. Después de eso, Maude se alejó lentamente de mirar a Fujitora y luego aterrizó en Barbanegra. Incluso si Fujitora toma la seguridad de los civiles como la primera prioridad, y así sale de esta batalla que está destinada a conmocionar al mundo en unos pocos días, no afectará el plan de Maude de dejar que el grupo de piratas de Barbanegra salga aquí. Barbanegra miró la acción evasiva de Fujitora y sus ojos brillaron levemente. El azote de los piratas capítulo 592. Para, puedes buscar Pirates Skourge, Miaobi Pavilion, y Miaobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Los monstruos del lado de los marines toman la iniciativa para evitar la batalla. Para Barbanegra, esta es simplemente la mejor noticia. Ladrones jaja. Barbanegra evitó la lluvia venenosa, y el rabillo del ojo se movió con Fujitora. Justo ahora, después de recibir el cuidado de las otras tres fuerzas en el campo, Blackbeard se dio cuenta de las mentes de los enemigos. Esto es planear deshacerse de él primero. Al ver que la situación se vuelve cada vez más desfavorable, Barbanegra, que es capaz de estirarse y doblarse, ha renunciado en secreto a su plan de buscar a Gura Gura Nomi y, en cambio, tiende a huir de este lugar del bien y del mal. Después de todo, mientras puedas asegurar tu supervivencia, nada es imposible. Este siempre ha sido el código de conducta de Barbanegra. Pero con la retirada de Fujitora, la idea de que Barbanegra acababa de extinguirse mostró signos de resurgimiento. Hay un gran ruido, ¿por qué el tipo llamado Vergo no ha aparecido todavía? Bajo la repetida interferencia de Maude, Barbanegra, cuyos pensamientos se reavivaron, finalmente recordó el objetivo de este viaje. Vergo que comió Gura Gura Nomi. Barbanegra, que fue arañado por un tornado, no sabía que Virgo había sido enterrado en las ruinas que Fujitora había destruido con un cuchillo de gravedad. Ni siquiera sé si la Gura Gura Nomi en la que estaba pensando ha sido colocada correctamente en la caja de sombras por Maude. Las acciones de Fujitora atrajeron la atención de todos y también detuvieron temporalmente la batalla en la arena. Todos no pueden evitar mirar la espalda de Fujitora hacia la enorme entrada de la ciudad. De esto también podemos ver el peso de Fujitora. Precognición miró la espalda de Fujitora y luego miró a Ace, Marco y Vista, quienes no estaban muy lejos frente a él. Alala, todos en Wittevear Pirates, ¿qué tipo de papel planean desempeñar a partir de ahora? El aire acondicionado de hueso a hueso rodea el cuerpo de la precognición, que parece estar enseñando colmillos y blandiendo garras. Mientras Ace y los demás no puedan decir una respuesta satisfactoria, el aire acondicionado saltará sin la menor vacilación. Sintiendo la opresión de la precognición original del almirante, los tres de Marco parecían solemnes, sin responder a la pregunta de precognición apresuradamente. Este es el final del asunto, y en realidad están más inclinados a trabajar juntos para resolver la elección del grupo de piratas de Barba Negra. Es solo que, después de que es imposible garantizar que algo suceda, los piratas de Maude pueden dar la vuelta para ocuparse de sus preocupaciones. Antes de que los tres de Marco hubieran respondido directamente a la precognición, Maude tuvo un nuevo movimiento. La retirada de Fujitora fue inesperada, pero Maude ya tomó la decisión de mantener el patrimonio neto de los piratas de Barba Negra y vive en Dres Rosa de todos modos, por lo que, naturalmente, no descuidará la ofensiva. Me ocuparé de Barba Negra y de todos los demás, te lo dejo a ti. Maude en la forma de Shadow Demon giró la cabeza y mostró una leve sonrisa a sus compañeros. Lafite giró la flor de palo un par de veces, sus labios rojos fruncidos, dijo con una leve sonrisa. No hay problema, capitán. Haya asintió suavemente y dijo con calma. Está bien. Lú inmediatamente se mostró cauteloso y dijo con rigor. A excepción de Blackbeard, la persona más fuerte y peligrosa en la fuerza de batalla del oponente es, sin duda, Shiliew of the Rhein. Entonces, para la pelea más tarde, por favor, debes ayudarme, mientras cree oportunidades para mí, ¿puedo usar la habitación para Shiliew of the Rhein? Quiero participar en esta batalla. Filo, con una máscara de cuervo, interrumpió a Lugo sin darse cuenta. Yo, jo, jo. Al escuchar las palabras de Filo, Brock inmediatamente dijo resueltamente. Pequeño Filo, eres un médico de la nave, y la fuerza de batalla actual no es un problema, por lo que no necesitas arriesgarte. Estoy de acuerdo con la opinión de Brock, el médico debería quedarse. Murmuró Jim, mirando a Filo, quien lo ayudó a lidiar con numerosas heridas. En su estereotipo, es imposible imaginar la escena de pelea de Filo. Por supuesto, la escena de Brock usando la articulación es una excepción. Yo también soy médico. La débil voz de Lugo vino desde atrás, pero la atención de todos los demás estaba en Filo, y había un sentido de la vista que fingía no escuchar. En respuesta a los ojos de sus compañeros, Filo respiró hondo y dijo con seriedad. Tengo una razón para participar en la batalla. Sabía que Brock y Jim estaban pensando en ella, pero debido a la existencia de Dokku, no quería perderse esta batalla. Además, Maud también dijo antes. New World es diferente de la primera mitad de Grand Line. Si el médico del barco no puede garantizar su tasa de supervivencia, no será un médico del barco calificado, por lo que también quiero volverme más fuerte a través de la batalla. Maud sí le dijo, pero Filo, si estás herido, ¿quién nos atenderá? Perona flotó frente a Filo. En su memoria, nunca antes había visto a Filo. Por supuesto, fue una excepción a la articulación de Brock. No estoy yo aquí. La débil voz de Lugo vino desde atrás otra vez. Sin embargo, fue ignorado nuevamente. Hawkins miró a Filo en silencio, y sacó una carta con sus dedos, dijo con indiferencia. No te preocupes demasiado, Filo no tiene una muerte hoy. Hawkins, ¿puedes ver esto también? Uroge, el loco de la demolición, se conectó a tiempo, señaló la máscara de cuervo en el rostro de Filo y le preguntó a Hawkins sorprendido. ¿El pequeño Filo está usando una máscara? Punto punto punto. Hawkins resistió el impulso de meter la carta de adivinación en la boca de Uroge y giró la cabeza directamente, ignorando si era Uroge quien tenía curiosidad o simplemente quería derribar la plataforma. Oye, me estás escuchando de todos modos. Romero rechinando los dientes a las espaldas de sus compañeros. La sugerencia que acababa de hacer no era para presumir, sino para sufocar la amenaza de Xilieu en la cuna. Pero este grupo de muchachos es bueno, todos son tan inconsistentes. Oh, idiota, ¿hablaste hace un momento? Perona entrecerró los ojos, mirando hacia Lugo confundida. Lugo al escuchar esto, una vena azul apareció en su frente. Broke inclinó la cabeza y dijo con curiosidad. Lugo, ¿qué acabaste de decir? Dos tendones verdes. Jim al escuchar esto, dijo solemnemente. Lo escuché. ¿Eh? ¿Qué dijo? Todos no pudieron evitar mirar hacia Jim. Jim dijo resueltamente. Lugo estaba preguntando si lo estábamos escuchando. Vaya. Todo el mundo está atónito. Una tercera vena azul apareció en la frente de Lugo. Olvídalo. Abandonó el tratamiento. Mau de miró la mentalidad de sus compañeros antes de la batalla, sonriendo levemente. Las otras personas te lo dejarán a ti. Tan pronto como la voz cayó, Mau de se convirtió en un trueno negro y se movió hacia Barba Negra. Xilieu estaba a punto de interceptar a Mau de inconscientemente, pero los pilares de roca que se levantaron repentinamente del suelo pusieron fin directamente a sus pensamientos. En. Barba Negra de repente se dio cuenta del peligro, y tan pronto como estuvo protegido, fue golpeado por el rayo negro en el que se había convertido Mau de. Rolpe. Mientras las ondas de aire surgían salvajemente, Barba Negra, que recibió un fuerte golpe, voló boca abajo, rociando mucha sangre en el aire. Hasta que Barba Negra salió volando, Fan Augur, Crescent Hunter y Docu reaccionaron y miraron a Mau de, quien apareció frente a él con mucho miedo. La dirección en la que Barba Negra voló fue exactamente la dirección de la ciudad de Dresrosa. Fugitora, que ya está en su lugar, es naturalmente imposible que Barba Negra se estrelle contra la ciudad con el impacto. Brigada del infierno, Fugitora sacó un poco el cuchillo de la vaina y lanzó en silencio un círculo de gravedad local precisa, como una palma gigante invisible que cae del cielo, volando boca abajo, el cuerpo en el aire de Barba Negra pesado fotografiado en el suelo. ¿Cuánto tiempo? Barba Negra fue inmediatamente presionado contra el suelo ferozmente por el círculo de gravedad. ¡Pu guau! El poderoso impacto de arriba a abajo sacudió a Barba Negra con una gran bocanada de sangre. Este repentino y familiar combo de dos golpes hizo que la cabeza algo aturdida de Barba Negra destellara una palabra inexplicable. Desde que conocí a Mau de, no parece haber nada bueno. Durante la carrera creativa de un año de Zuzu, Zuzu de repente descubrió un problema grave. Es decir, los cerdos rara vez usan el espacio para resaltar la presencia de la tripulación, los cerdos se dan cuenta de que esto está mal y, en comparación con el largo y aburrido espacio de batalla para resaltar, realmente todavía interacción más conciso e interesante. En realidad, Zuzu dijo mucho. Quería decirles a todos aquí que a los lectores que esto no está en el agua, eh. El azote de los piratas capítulo 593. Para. Puedes buscar Pirates Arm, Miaobi Pavilion, y miaobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. El círculo de gravedad lanzado por Fujitora reprime ferozmente a Barba Negra. Pero Barba Negra se levantó del pozo contra la gravedad. Como Yonko, que sucedió a Barba Blanca en el libro original, Barba Negra se basó en algo más que la habilidad de la fruta del diablo. Fuerza física, habilidades físicas, habilidades de lucha. Barba Negra, que ha estado en Uitebear Pirates durante más de 20 años, no carece de lo mismo, pero en tiempos normales, está mayormente cubierto por su arrogante reserva de palizas. Barba Negra se levantó, y los de sangre le corrían por la frente, por la cara y caían al suelo. Después de varios golpes fuertes, la condición física de Barba Negra no disminuyó significativamente. Este no es sólo el efecto de reducción de lesiones que trae Busosoku, sino también el beneficio de una buena condición física. De hecho, en su nivel, básicamente tienen una resistencia a nivel de monstruo. Calabozo. Barba Negra tiene un aspecto horrible, ojos inyectados en sangre y mucha oscuridad brotando de sus hombros, elevándose como humo denso contra la gravedad. La oscuridad se eleva, en silencio, disolviendo la brigada infernal de Fugitora. Después de eso, Barba Negra miró hacia atrás y rápidamente miró a Fugitora, con ojos fríos. Este almirante titular, a quien innumerables personas llaman monstruo, prefiere evitar la guerra y establecerse en el único camino a la ciudad de Dresrosa. Tal movimiento, por el contrario, mató algunos de los pensamientos maliciosos de Barba Negra de antemano. Originalmente, Black Bear tiene la intención de usar Black Hole para devorar los edificios y los humanos en Dresrosa en el proceso de encontrar a Vergo, como un medio de ataque o como un obstáculo para frenar la persecución del enemigo. En cuanto a cuántas personas morirán, no le importa. Ahora parece que si pone sus ideas en acción, podría ofender completamente a Fugitora. La entrada al pueblo. La capacidad de desconectarse de repente hace que Fugitora levante las cejas inesperadamente. Fue como si la señal se interrumpiera repentinamente. Fue una sensación maravillosa que nunca antes había experimentado. Al mismo tiempo, también trae una sensación de crisis que no se puede subestimar. Extraña habilidad. Fugitora se encontró con la mirada fría que Barba Negra había mirado a toda prisa, y después de un gemido bajo, su expresión se volvió levemente solemne. Maud en la forma de Shadow Demon también observó con calma el repentino estallido de oscuridad en Blackbeard. El Ace en el libro original, incluso sin depender de la habilidad de Mera Mera Nomi, aún puede ejercer una poderosa fuerza de batalla básica. Pero a pesar de esto, Ace fue golpeado violentamente por Barba Negra y finalmente fue hecho prisionero. Habrá tal resultado, no solo porque la fuerza de batalla básica de Blackbeard es igualmente fuerte, sino también porque Blackbeard usa la veredad oscura para atraer directamente a Ability User por el aire. Maud recuerda vagamente que cuando Blackbeard usó este truco en Ace para inhalar personas, Ace no tomó medidas efectivas en absoluto, sino que Blackbeard lo atrapó directamente. En cuanto a si Ace fue atrapado porque reaccionó demasiado lento, o si Ace no pudo resistirse y fue atrapado, no lo sé. Lo único que se puede determinar es que la habilidad de este movimiento de Barba Negra puede succionar con precisión el cuerpo del usuario de la habilidad directamente. Vale la pena estar alerta. La inteligencia predictiva hizo que Maud fuera reservada. Después de confirmar que Fujitora no tomaría la iniciativa, Barba Negra movió su posición de manera predecible y tomó la iniciativa para moverse hacia Maud y se alejó. Ajusté deliberadamente la dirección y tomé la iniciativa de reducir la distancia entre Maud, para evitar que la próxima vez Maud volara a la ciudad. De lo contrario, Fujitora tendrá que ser derrotado nuevamente. Este chico, los ojos de Maud se entrecerraron ligeramente, puedo ver fácilmente a través de la mente de Barba Negra, solo creo que esta formidable persona con una gran tolerancia es bastante interesante en ciertos momentos. Sin pensarlo demasiado, Maud se movió junto con él. Cuando se movía así, él, Barba Negra y Fujitora todavía estaban en línea recta. El movimiento de Barba Negra inmediatamente perdió su significado. Parece que él, atrapado en el medio, se ha convertido en un futbolista inocente, mientras que Maud es un jugador certero y Fujitora es el portero. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al ver el odioso comportamiento de afrontamiento de Maud, la boca de Barba Negra se torció varias veces. Maud señaló con el dedo índice a Barba Negra. ¿Por qué, tu oscuridad es solo una pantalla? Tsk, puedes reírte ahora, solo ríete un poco más, Bacardi Maud. Barba Negra también sabía que los pequeños movimientos para ajustar la posición eran demasiado aburridos, por lo que miró a Maud con frialdad, sonriendo ferozmente. Te dejaré ver, la llamada oscuridad, qué poder aterrador es. Mientras hablaba, la niebla negra que emergió de los hombros de Barba Negra comenzó a fluir hacia sus brazos y palmas, y el volumen aumentaba locamente. Nupes negras surgen en el cielo y relámpagos brillan en el borde. El viento frío que venía de lejos se volvió más y más violento, haciendo silbidos. Un viento tan fuerte sopla la capa de Barba Negra desenfrenadamente, pero la niebla negra que parece ser ligera y ondulante no se ve afectada en absoluto. Mantén los ojos abiertos y observa. Barba Negra se acercó a Maud y extendió su mano derecha. Vórtice oscuro. Barba Negra apuntó a la palma de la mano derecha de Maud para generar una fuerza gravitacional de la nada, desplazando la oscuridad en forma de vórtice. Maud, que todavía estaba a cierta distancia de Barba Negra, de repente sintió una fuerte succión. En una sala flash, primero, la sombra que cubre la superficie del cuerpo de Maud es como un caparazón de cigarra descolorido, volando directamente hacia el vórtice oscuro frente a la mano derecha de Barba Negra, luego Maud con la sombra desvanecida y también se movió hacia el vórtice oscuro. Vaya. Incluso la sombra ha sido succionada, por lo que parece, la medida de sujetar las sombras de mis pies por adelantado es un poco redundante. En el camino hacia el vórtice oscuro en la andanada, Maud miró con calma a Barba Negra, que estaba más adelante. Ya había evitado este truco del vórtice oscuro, pero obviamente no tuvo ningún efecto. El ladrón, jaja lo has visto, la sombra de la que estás orgulloso no es nada frente a la oscuridad con una gravedad infinita. Al ver que la sombra que le dio a Maud una fuerza poderosa primero fue atraída por la gravedad, la personalidad arrogante de Barba Negra estalló, y antes de que el vórtice oscuro realmente atrapara a Maud, no pudo evitar reírse salvajemente. Maud ignoró a Barba Negra e hizo todo lo posible por sujetar la empuñadura del arma, apuntar con la boca a Barba Negra y apretar el gatillo. Pen pen. Dos balas de plomo que entrelazaban a Busosoku dispararon directamente a la punta de Barba Negra. Pero incluso con la bala de plomo de Busosoku unida, no puede escapar de la gravedad oscura y es absorbida directamente por el vórtice. Es inútil. Mi oscuridad puede atraer todo, incluyendo naturalmente cualquier ataque que incluya balas, cuchillas y rayos de llamas. Barba Negra se rió, como si tuviera la oportunidad de ganar. La habilidad Yami Yami Nomi más peligrosa y especial en la historia de Devil Fruit ha revelado sus verdaderos colmillos en este momento. A medida que se estrechaba la distancia, la capacidad de deformación del arma de Belly también se vio afectada. Lentamente volvió a su forma original en el aire. Afortunadamente, Maud fue agarrada con fuerza y... no voló directamente al vórtice oscuro. ¿Jefe? Belly perdió la cabeza por el miedo miró hacia Maud, quien fue forzada a salir de la forma original. Después de ver que Maud aún estaba tranquila, se sintió un poco aliviado. Es que la crisis ya está aquí. El azote de los piratas capítulo 594. Para. Puedes buscar Pirates Arm, Miaobi Pavilion, y Miauige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. No solo puede bloquear con precisión al usuario de habilidades, sino que también puede privar al usuario de habilidades dentro del cuerpo del poder del demonio poco a poco mientras absorbe al usuario de habilidades. Esta característica es la razón fundamental por la que Barba Negra hizo todo lo posible para conseguir a Yami Yami Nomi. Pero. Estas habilidades de Yami Yami Nomi son poderosas, pero las desventajas también son muy obvias. Como la logía más especial, el cuerpo de Yami Yami Nomi y Ability User no puede transformarse elementalmente y, a diferencia de otras logía, tiene un fuerte poder destructivo positivo. Debido a esto, el físico especial Barba Negra está tan obsesionado con Gura Gura Nomi, que tiene un poderoso poder destructivo. Esa fue la última pieza clave del rompecabezas para gobernar el mundo entero. Gura Gura Nomi, puedo encontrarlo lentamente, pero ahora, debo tratar contigo. Barba Negra miró con frialdad a Maud, que estaba atrapada por la gravedad y no podía resistirse. Para ser honesto, después de ver a Maud desarrollar Shadow Fruit hasta este punto, Blackbeard quería dejar la posición de la segunda fruta para la sombra que Maud podría absorber dentro del cuerpo por un momento. Poder demoníaco. Sin embargo, al final la razón derrotó este capricho. Después de todo, lo que le falta es el poder destructivo simple y rudo, no la habilidad de la sombra para seguir una ruta extraña. Esta vez, no dejaré que te escapes de nuevo. Barba Negra tiene una fría intención asesina en sus ojos. Este movimiento de vórtice oscuro es equivalente a un pequeño agujero negro. En otras palabras, siempre que agarre a Maud y la sombra juntas, puede enviar directamente a Maud al agujero negro y luego comprimir a Maud con un poder infinito hasta que sea aplastado. Es solo que inhalar objetos sin Life Aura es diferente de inhalar una poderosa fuente de energía. Cuando el primero se inhala sin dificultad, el segundo requiere un retraso de algunos segundos. El tiempo de retraso dentro de estos pocos segundos pondrá a prueba la habilidad cuerpo a cuerpo de ambas partes. Blackbeard aún no ha recibido el poder impactante de su corazón, y la persona a la que se enfrenta es Maud, por lo que no tiene fondo en su corazón. Sin embargo, la iniciativa de la tradición está en sus manos, por lo que incluso si se trata del ataque cuerpo a cuerpo de Maud, siempre que dure unos segundos de combate cuerpo a cuerpo, el ganador puede decidirse directamente. Es una lástima que aunque esta vez aseguró que tanto Maud como la sombra quedaron clavados por la gravedad, ningún acompañante estuvo al costado para marquillar el cuchillo. De lo contrario, no tiene que correr el riesgo de perder el combate cuerpo a cuerpo. En un período de tiempo extremadamente corto, la mente de Barba Negra estaba llena de éxitos. Se sienta firmemente en el Diao Yutai de su lado, y Maud está en la velocidad de la vida o la muerte. A pesar de la situación crítica, Maud no entró en pánico en absoluto. La sombra sólida transformada por la habilidad de Devil Fruit no puede escapar de la atracción gravitacional del agujero negro. Y si es una sombra en un estado normal, incluso si la habilidad de Shadow Fruit está temporalmente sellada, Maud no es digna de Blackbeard en el combate cuerpo a cuerpo. Lo único de lo que preocuparse es que la sombra sea succionada del cuerpo. Si la sombra es absorbida por el espacio del agujero negro de Barba Negra, bajo esta premisa, si Blackbeard está decidido a no liberar el agujero negro, significa que la sombra quedará atrapada en el agujero negro para siempre. Esto no es lo que a Maud le gustaría ver. Remover. El corazón de Maud se conmovió y ordenó a la sombra que se desarmara. De repente, la sombra sólida que volaba al frente y estaba bloqueada por la gravedad se restauró instantáneamente para no verse afectada por la luz, y había una sombra plana que tendía a ser más conceptual. Estrictamente hablando, la sombra bidimensional que puede moverse libremente y no se ve afectada por la luz, que nace bajo el efecto de la habilidad de la sombra de la fruta, ya no es un fenómeno óptico normal. Quizás llamarlo una manifestación parcial del alma de Maud estaría más inclinado a la respuesta correcta. La sombra del estado físico se levantó y, tal como Maud esperaba, se deshizo de la gravedad de Yami Yami Nomi y cayó sobre el suelo desordenado. Al mismo tiempo, Maud, atrapada por la gravedad, voló sobre la distancia entre la vida y la muerte, y fue estrangulada por el cuello de Barba Negra. En el momento en que el cuerpo se tocó, Maud perdió la habilidad de la sombra de la fruta y, naturalmente, no pudo intercambiar posiciones con la sombra que colgaba del suelo. Terminaste, Bacardi. Maud. Barba Negra captó con precisión el tiempo. Mientras pellizcaba el cuello de Maud, envolvió la sólida mano izquierda del buzósoku por adelantado, apretó la palma de su mano en un puño y golpeó el pecho de Maud con fiereza. Rolpe. Con una explosión de aire extremadamente sordo, el cuerpo de Maud de repente se arqueó hacia atrás. Un soplo de energía de su puño penetró directamente en su cuerpo, saliendo de su espalda. Al mismo tiempo, la niebla negra que emana de la palma de Barba Negra ya ha envuelto el cuello de Maud. Parece que en uno o dos segundos, Maud será arrastrada al espacio del agujero negro por la niebla negra. El ladrón jaja. Barba Negra parecía haber visto la muerte de Maud y sonrió triunfante. Es. Justo cuando Barba Negra estaba a punto de dar un segundo puñetazo, vio a Maud sosteniendo una pistola de pedernal de estilo antiguo en su mano izquierda, y apuntó a su abdomen con el cañón ligeramente inclinado hacia abajo. ¿Qué pasa con un disparo tuyo? Cuando termine el próximo golpe, la gravedad te tragará por completo. Barba Negra, que controla la situación general, no puso en absoluto en sus ojos el fusil de chispa de Maud apuntando a su abdomen. Sabía muy bien que la clave de la victoria era atraer a Maud a un agujero negro con la gravedad. En este breve segundo de vida o muerte, Barba Negra se apresuró a esparcir un trozo de Busosoku en su abdomen y luego golpeó ferozmente el pecho de Maud con otro puñetazo. Golpe. Este es el sonido del segundo puñetazo de Barba Negra sobre Maud. Bajo el ataque, Maud levantó la cabeza y vomitó sangre espesa, y toda la parte superior del cuerpo ya estaba sumergida en la niebla negra. Auge. Este es el sonido de Maud apretando el gatillo y disparando. Una bala especial, envuelta alrededor de Busosoku, cuya Maud apuesta todo en un solo tiro, golpeó el abdomen de Barba Negra a quemar ropa. Aquí. Una flor de sangre florece instantáneamente. La bala atravesó con dificultad el Busosoku en el abdomen de Barba Negra y luego penetró en el interior del cuerpo de Barba Negra. El primer dolor amargo que volvió hizo que Barba Negra tomara un respiro. Pero el resultado está determinado. Barba Negra ganó esta batalla mortal. Esta es tu última lucha inútil, Bacardi. Noé. Antes de que la niebla negra se tragara a Maud, Barba Negra aprovechó el impulso para reír, pero la repentina debilidad hizo que dejara de hablar. Este es. Barba Negra soltó débilmente la mano derecha que sostenía el cuello de Maud, mirando fijamente la niebla negra invisible que se derretía como la nieve de primavera, tambaleándose y casi cayendo al suelo. La gravedad irrazonable de Yami Yami no Mi desapareció, Maud cayó al suelo de manera constante, guardando el viejo fusil de Pedernal con el humo de la pistola. Inmediatamente, Maud levantó la mano para cubrirse la cara y se limpió la sangre de la cara, incluido el cabello desordenado de la frente. El cabello desordenado, fijado inmediatamente por la sangre. Barba Negra, nadie te lo ha dicho. El ego y la temeridad son tus debilidades. Después de hacer esto, Maud bajó la cabeza y con calma miró a Barba Negra con una cara estupefacta a la distancia de su cuerpo. Barba Negra miró fijamente a Maud, sus ojos muy abiertos estaban llenos de una intensa falta de voluntad. Kairosek y Balatu desde el principio. Bueno, eso es correcto. Maud extendió la mano y estranguló el cuello de Barba Negra, interrumpiendo las palabras de Barba Negra por la mitad. Beli se relajó por completo y corrió hacia el hombro de Maud. Los marines no muy lejos, todos tienen rostros rígidos. Lo que sucedió hace un momento parece ser largo, pero en realidad fue solo cuestión de unos segundos. El azote de los piratas capítulo 595. Para, puedes buscar Pirates Skourge, Miaobi Pavilion, y Miauige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. La entrada al pueblo. La mayoría de los marines miraban fijamente a Barba Negra, que estaba arrodillado frente a Maud, perdiendo repentinamente su resistencia. La batalla terminó tan rápido que ni siquiera sabían lo que estaba pasando adentro. Solo Fujitora y Tokikake, desde el punto de vista de un espectador, pueden ver algunas puertas desde ellos, y no pueden evitar revelar una mirada de asombro. La batalla, que terminó en unos segundos, parecía no tener olas, pero de hecho fue emocionante. Incluso Tokikake y Fujitora, que son espectadores, pueden ver el peligro. Para las partes Maud y Blackbeard, no hay necesidad de decir más. Pelea pelea. Este fenómeno común de interacción mutua en batallas al mismo nivel no puede usarse para describir la batalla entre Maud y Barba Negra. Esto es un juego. No hay una confrontación de estilo espléndido, ni destruir el cielo extinguiendo el poder de la tierra, ni mostrar una manera imponente, es solo que quien da un paso en falso perderá la batalla de inmediato. La némesis del usuario de habilidades, Yami Yami Nomi, será aclamada como la habilidad más viciosa de la historia, no solo de nombre, sino también en realidad. Fujitora aflojó lentamente la mano derecha sobre el palo y se dijo solemnemente en el corazón. En una situación de uno contra uno, jugarlo contra Barba Negra es probablemente muy peligroso. Después de todo, sin conocer los detalles, no, incluso si toma precauciones con anticipación, la capacidad de quitar el poder del diablo y forzar directamente al usuario de habilidades a la plataforma a menudo será una interrupción extremadamente brutal. Ritmo de lucha propio. Cuanto más se haya integrado la habilidad de la fruta del diablo en las habilidades de combate y el usuario de la habilidad en el instinto de combate a lo largo de los años, más desprevenidos serán derrotados. Por lo tanto, romper el objetivo tiende a ser instintivo en el pensamiento de combate, interrumpir por la fuerza el ritmo de combate del objetivo, es la encarnación más viciosa de la habilidad de Yami Yami Nomi. Las probabilidades de ganar son mínimas, Barba Negra. Maud de pellizcó el cuello de Barba Negra y lo sostuvo vivo. La situación en los primeros segundos, en este breve momento, fue completamente reemplazada. Si Barba Negra aún no hubiera obtenido el poder impactante, sería difícil saber el resultado. Porque Maud tampoco esperaba. El tipo arrogante e indiscreto frente a él que está ansioso por explicar los efectos de su habilidad en la batalla sigue siendo una potencia oculta. En el análisis final, también se debe a que el sentido de existencia de las habilidades de Yami Yami Nomi y las habilidades de Gura Gura Nomi cuando Barba Negra mostró fuerza de batalla en el libro original es demasiado intuitivo. Además, Barba Negra es demasiado arrogante, y la mayoría de las veces hay tantos puntos débiles, que la gente sin darse cuenta pasa por alto la fuerza de batalla básica de Barba Negra. Ahora piénsalo con cuidado. El Shichibuke Himbe original, confiando únicamente en Busosoku en el capítulo de Totoland, usó su cuerpo para liberar a la fuerza la espada del emperador de Yonko Charlotte Lingling. Busosoku y Himbe, que es tan fuerte en su fuerza física, se sorprendieron de no poder decir el resultado después de jugar con Ace durante cinco días y cinco noches. Desde este punto de vista, Ace no debería ser del tipo que confía en las habilidades de Devil Fruit indefinidamente. En términos de fuerza física y fuerza de batalla básica, también es digno de la identidad del segundo equipo del capitán de los piratas de Barba Blanca. Pero fue un as, pero Barba Negra usó sus habilidades físicas para convertirlo en un mugle. Desde este punto, podemos ver la fuerza de batalla básica de Barba Negra. Además, Barba Negra hirió a Kagami en un estado grave antes de comerse a Yami Yami Nomi. Maud de casi olvida esta información que estaba incluida en el libro original. Solo después de jugar contra Blackbeard en persona, Maud de puede apreciar profundamente el poder de Blackbeard escondido bajo la habilidad de Yami Yami Nomi. No es del todo bueno confiar en la percepción inherente del libro original. En una situación extremadamente peligrosa, la victoria se estableció en esta batalla que terminó en solo unos segundos, y Maud de inevitablemente se emocionó. Es un hombre, no un dios. Incapaz de captar toda la información en el trabajo original. A veces, en batallas de este nivel, algunos errores en la información pueden afectar el resultado final. Sin embargo, con la bala Kairoseki dada por Saúl, que Maud de rara vez usa, finalmente logró deshacerse del oponente que definitivamente se convertirá en uno de los mayores obstáculos en el futuro. Fracasaste, Barba Negra. Maud de miró con calma el enrojecimiento gradual de Barba Negra, lleno de horribles rostros involuntarios. La fuerza ejercida en su cuello hizo que Barba Negra no pudiera decirle una palabra, y solo pudo mirar a Maud de con una mirada asesina. De hecho, tanto tú como yo sabemos lo que esta victoria o derrota, que solo tomó unos segundos, significa para el otro. Maud de pellizcó a Barba Negra con una mano y cerró el puño con la otra mano, golpeando a Barba Negra con fuerza. Rolpe. Barba Negra arqueó el cuerpo y vomitó sangre. Hace unos minutos, debes haberlo notado. Rolpe. Yo, seré tu mayor obstáculo en el futuro. Rolpe. Entonces, quieres deshacerte de mi mente aquí, mejor que traer a Gura Gura Nomi aquí, ¿verdad? Rolpe. Y sé, la razón por la que tienes que conseguir Gura Gura Nomi. Rolpe. Esa es la clave para su paso final en la creación de hegemonía. Rolpe. Para mí, también eres uno de los mayores obstáculos, Barba Negra. Rolpe. Después de siete golpes consecutivos, Blackbeard, que tiene una fuerte y fuerte capacidad anti-lucha física, ya está un poco confuso. Maud de cerró el puño, y de repente llegó al oído de Barba Negra, y dijo en voz tan baja que solo Barba Negra pudo oír. Cuando estaba en la parte superior, ¿alguna vez pensaste por qué moví deliberadamente el cuerpo de Barba Blanca? Porque sé que tu entendimiento, por cierto, el Gura Gura Nomi que intentaste obtener de todas las formas posibles, lo obtuve. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. No sé si fue una asfixia o el susurro asesino de Maud de. Barba Negra miró los ojos de Maud de y se puso rojo. Maud permaneció impasible y dijo con seriedad. Además, todavía estoy bastante interesada en tus secretos corporales. Antes de hablar, Maud inventó el octavo golpe. Golpe. Este puño baja. Barba Negra, que estaba dominado por el resentimiento y la falta de voluntad, finalmente no pudo aguantar más, su conciencia se ahogó instantáneamente en la oscuridad y se desmayó. Antes de que Lugo pueda estudiar a fondo tu cuerpo, al menos puedes respirar un poco más. Maud miró a Barba Negra que estaba inconsciente, murmurando para sí misma en el corazón. Eso es todo. La batalla entre Maud y Barba Negra, que duró menos de 10 segundos, terminó oficialmente. Con la caída de Blackbeard, no habrá el llamado Yonko Blackbeard en el futuro. ¿Qué estás bromeando? Xilieu en la distancia miró al derrotado Barba Negra con incredulidad. Este hombre que fue reconocido por él para llegar a la cima en el futuro fue derribado tan fácilmente por Maud. Xilieu no puede aceptar este resultado. ¿Por qué? Pateó y corrió hacia Maud a la velocidad del rayo. Mientras podamos evacuar Dressrosa de manera segura, todavía existe la posibilidad de un regreso. Xilieu agarró el mango del cuchillo con la intención de salvar a Barba Negra. Habitación. En este momento, la voz fría de Ludo de repente sonó en el campo. El espacio del reino se abrió en el momento adecuado y devolvió a Xilieu a su posición original después de correr una larga distancia en un instante. En... Xilieu reaccionó, sus ojos fríos dispararon a Ludo como una flecha afilada. En respuesta a la aguda mirada de Xilieu, Ludo parecía tranquilo. ¿Alguien no esperaba? Barba Negra, que no perdió lo más mínimo frente a las tres poderosas ofensivas de Precognition, Fugitora y Ace, sería derrotado por Maud tan rápido después de mostrar su fuerza. Este resultado no solo hizo que Xilieu fuera inaceptable, sino que también superó las expectativas de Ludo. Pensé que cuando las fuerzas de batalla más altas de los dos bandos chocaran, serían derrotados inextricablemente, y luego el ganador se determinaría en la imagen de fondo como el cielo cae y la tierra se desgarra. Pero no esperaba que la batalla pudiera terminar tan rápido. Es simplemente escandaloso. Ludo, que no conocía las habilidades de Yami Yami Nomi, quedó profundamente sorprendido por este resultado. Pero de todos modos, la batalla del lado de Maud ha terminado y la batalla de su lado está a punto de comenzar. Tu oponente somos nosotros. Ludo miró a Xilieu con indiferencia, sosteniéndolo bajo la palma de su mano derecha frente a él, un ciclón visible a simple vista se estaba reduciendo hasta desaparecer. Liberar la habitación es muy resistente, solo puede lograr el propósito de ahorrar energía a través de la capacidad de seguir retrayéndose. Punto punto punto. Xilieu está en silencio, el brillo frío en sus ojos es más vibrante. Después de que Ludo fuera transferido a la fuerza a su posición original, se dio cuenta de que si no se ocupaba primero de Ludo, serían restringidos si avanzaban o retrocedían, y mucho menos escapar aquí de manera segura. Este pequeño demonio debe ser asesinado primero. Xilieu giró su muñeca mientras sostenía el cuchillo, y la hoja estaba en diagonal hacia abajo. Auge. Después de eso, Xilieu se puso de pie, con forma de electricidad, y corrió hacia Ludo con la intención de matar. Tan rápido. La ofensiva lanzada por Xilieu sin una palabra ha hecho que la tec de Ludo cambie ligeramente. Habitación. Un ciclón se arremolinó alrededor de la palma de Ludo, abriendo rápidamente el espacio del dominio. Cuando Xilieu vio esto, giró directamente el cuchillo hacia Ludo para cortar un corte de veneno adherido a él. Transferir. La expresión de Ludo se congela, su mirada recorrió el campo, intercambiando el corte de veneno que se aproximaba con la grava en el suelo. Espantar. El corte de veneno desapareció de la nada, al momento siguiente, pero se movió directamente hacia Xilieu y se fue volando. Un rayo de luz roja brilló en los ojos de Xilieu. Con la ayuda de Kenbunsoku, el repentino corte de veneno de Komodore se defendió e inmediatamente se movió hacia Ludo para cortar los tres cortes voladores. Ludo frunció el ceño, tiene la intención de continuar usando su habilidad de transferencia para interrumpir la ofensiva de Xilieu a pesar del gran esfuerzo físico. Pero en este momento, Brock cruzó el camino donde el veneno saltó del corte. Arroyo. Ludo miró sorprendido a Brock, que estaba a punto de bloquear el corte para sí mismo. Brock le dio la espalda a Luo, con las cuencas de los ojos huecas, mirando directamente el corte de veneno que salía del frente, la espada en su mano exudaba ráfagas de aire frío de Yeyo Springs, la espada del duelo del alma, la nieve que sopla. El brazo que sostenía la espada de Brock sacudió una serie de imágenes secundarias, cortando tres cortes de salto blancos como la nieve, chocando con el corte de salto de veneno que se aproximaba en el aire. Rolpe. La energía que explotó de la colisión del corte desencadenó una violenta ráfaga de aire, que enrolló capas de aire y barrió todo. El veneno puesto en el corte por Xilieu, junto con la onda de aire, cayó al suelo y apareció una niebla venenosa verde. Oh oh oh, aterrador veneno, es problemático si te atrapan. Brock miró el horrible veneno verde que llovía sobre el suelo, mostrando una actitud bastante cautelosa. Eh. Justo cuando Brock miró el veneno en el suelo, el Venomound controlado por Xilieu atravesó las capas de ondas de aire a una velocidad extremadamente rápida y se precipitó directamente sobre el cuerpo de Brock. Ups. Brock, que no había dominado a fondo el Kenbunsoku, fue arrojado al suelo por el Venomound sin siquiera verlo. El Venomound abrió su gran boca y mordió la cabeza de Brock. Al mismo tiempo, el cuerpo de repente se convirtió en un espeso charco de veneno, cubriendo con fuerza todo el cuerpo de Brock. 1. Xilieu anunció con indiferencia la muerte de Brock y se volvió hacia su próximo objetivo. Lugo. Se acabó, accidentalmente me envenené, pequeña Filo, ¿dónde estás? Ven y ayúdame a desintoxicarme. Xilieu solo miró hacia Lugo y escuchó el sonido de Brock perdiendo la cabeza por miedo, y sus pensamientos se perdieron. Siguiendo la voz, vi a Brock levantarse del suelo como un lodazal verde, cubierto de veneno pegajoso. Punto punto punto. Xilieu frunció el ceño. Lugo también miró hacia Brock, que estaba cubierto de veneno viscoso, frunció el ceño y dijo, ¿Brock, tú? Lugo, casi olvido que también eres médico. Voy a ayudarme a desintoxicarme. Siento que me estoy muriendo, aunque ya he muerto una vez, yo jojo. Brock se dio la vuelta abruptamente, interrumpiendo las palabras de Lugo y, al mismo tiempo, se movió ansiosamente hacia Lugo, corrió y dejó caer veneno en el camino. No vengas aquí. El rostro de Lugo cambió cuando vio a Brock correr directamente hacia él con veneno. ¿Eh? Brock miró a Lugo confundido, pero su velocidad de carrera no cambió en absoluto. Idiota, quédate quieto por mí. Lugo resistió el impulso de sacar el grito fantasmal y dividir a Brock por la mitad, y bebió en voz alta el aterrador acto de Brock corriendo como si quisiera abrazar su muslo. Al escuchar las palabras de Lugo, Brock se detuvo, miró a Lugo con una mirada repugnante y suspiró. Lugo, como médico que rescata a los moribundos y cura a los heridos, no es bueno tener tanto frío. Como era de esperar, es mejor ser un filo joven. No solo es linda, sino que su personalidad también es muy agradable. Lo más importante es que ella me mostrará ropa interior, yo. No te he mostrado las bragas. La fuerte personalidad de Filo sonó desde la distancia en el momento adecuado. Lugo tenía una línea negra en la cara, se agarraba la frente y dijo débilmente. En resumen, tu cuerpo debe ser inmune a las toxinas, de lo contrario, simplemente no te levantas. ¿Eh? Escucha lo que dijiste. Brock, que seguía goteando veneno en su cuerpo, levantó la mano para acariciar su cabeza y dijo con seriedad. Parece que no tengo nada en absoluto, jojojo. Shilieu miró inexpresivo a Brock, que estaba envenenado pero ileso, y las comisuras de su boca se torcieron ligeramente. Dio un paso detrás de Brock y balanceó un cuchillo para moverse hacia el cuello de Brock. Ten cuidado. Los ojos de Lugo se encogieron y abrió el espacio del dominio a tiempo para llevar a Brock a un lugar seguro. Este corte a Brock inmediatamente cayó en el espacio vacío. Esta habilidad es repugnante. Shilieu miró a Brock, quien fue trasladado, e inmediatamente miró a Lugo, con ojos fríos como el invierno. Lugo y ella hizo, dijo con indiferencia, unos a otros. Punto punto punto. La mejilla de Shilieu tembló. Si continúas tonteando así, y mucho menos salvando a Barba Negra, me temo que tendrá que confesar aquí. ¿Dónde están los otros? Pensando en esto, Shilieu miró a las otras personas. Sin excepción, fueron asediados por los miembros de MAU de Pirates. La situación es muy poco optimista. Empujando un libro sobre Tentous and Orders, Ninja Arena. La puerta de transmisión dijo en el autor. El azote de los piratas capítulo 596. Para. Puedes buscar Pirates Skourge, Miaovi Pavilion, y Miaoige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Antes de la caída de Barba Negra, la situación en sí no era optimista. Shilieu y varias personas también cuentan con Blackbeard para interpretar el formidable poder de Yami Yami Nomi. No quieren revertir la situación, pero tienen que abrir un camino de retirada. El resultado fue bueno, fui derrotado por MAU de en menos de 10 segundos. Tan pronto como cayó la columna vertebral de Blackbeard, Van Auguridoku, quienes fueron los primeros en seguir a Blackbeard, inmediatamente sintieron una sensación de desesperación impotente. El crescent hunter sacado por Barba Negra de la prisión del sexto piso de Impel Down no está tan desesperado como Van Auguridoku. Es solo que esta mujer malvada que se unió al grupo de piratas de Barba Negra al final no tiene intención de enterrar al grupo de piratas de Barba Negra. Cuando vio que Barba Negra fue resuelto por MAU de de una sola vez, se sorprendió y ya estaba pensando en cómo dejar atrás a sus compañeros de equipo y escapar. Por el contrario, Shilieu, este hombre que cree que Barba Negra llegará a la cima todavía tiene un rayo de esperanza. En su opinión, mientras Blackbeard sea rescatado de aquí, confiando en la probabilidad que posee Blackbeard habrá oportunidades para dominar el mundo en el futuro. Sin embargo, la situación actual es obviamente difícil de soportar solo, y la posibilidad de éxito es aún menor. ¿Papá? Cuando Shilieu vio la situación claramente y su corazón estaba pesado, los fuertes pasos de la fite vinieron de su lado. ¿Jojo? Junto a ello, la icónica risa de la fite. El jefe guardián original de Impel Down, Shilieu of the Rain, tú y yo apostamos el futuro en el hombre que valoras, pero ahora parece que mi vista es mejor. La fite se detuvo a unas pocas docenas de metros de Shilieu a varias docenas de metros, en el rostro pálido y sin sangre, había una sonrisa penetrante y dijo en un tono muy solemne. No hay duda de que en un futuro cercano, el hombre que está en la cima del mundo solo será mi capitán. Punto punto punto. Shilieu miró a la fite con frialdad. De las palabras y hechos de la fite, lo que sintió fue una muestra desnuda de ostentación. Maldita sea. En este caso, ni siquiera tiene las calificaciones para hablar. Shilieu es inexplicablemente incómodo, y el veneno que fluye en la superficie del cuerpo hierve de inmediato. Ludo y Brog miraron a Shilieu, que exudaba una fría intención asesina con un poco de precaución, mientras que la fite miraba enérgicamente. Tres personas luchan contra una, si aún pierden, no llevan el estandarte de los piratas de Maudet. Además, a juzgar por la fuerza de batalla de los dos bandos, Maudet, que acaba de resolver Blackbeard y la precognición responsable de intimidar a Wittebeard pirates, las dos fuerzas de batalla más altas, son suficientes para aplastar a Shilieu, Van Augur y Crescent Hunter. Docu estos cuatro enemigos. Se puede decir que la victoria es inevitable, pero no hay nada de que preocuparse. La fite, Ludo y Brog jugaron contra Shilieu of the Rhin, mientras que en el otro lado, Haya levantó su hacha, solo saludó a la cazadora de media luna Catellin dime. Ulu, mujer, realmente te elegiste un buen oponente. Crescent Hunter miró a Haya que se acercaba y miró por encima de la larga cola de caballo negra de Haya, dijo con una sonrisa burlona. Pero, ¿qué le pasa a tu cabello? ¿Crece tan exuberante como las malas hierbas? ¿Qué pasa con este vestido pasado de moda? No hay sabor en absoluto, lo único digno de elogio es tu rostro. Hablando de esto, los labios de Crescent Hunter con lápiz labial espeso sonrieron en un arco frío, usando la habilidad deformante del zorro monstruo de nueve colas de tipo mítico sin previo aviso. Rolpe. Una ráfaga de humo blanco salió de la nada. Cuando el humo blanco se disipó, Crescent Hunter cambió por completo a la apariencia de Haya. Excepto por el peinado y la ropa, tanto los rasgos faciales como la forma del cuerpo son exactamente iguales. El Crescent Hunter levantó su mano y acarició la suave piel que pertenecía a Haya, encantado. Se siente muy bien, es una cara de alta calidad, pero es una lástima. Si no fuera por el momento, realmente quisiera quitarte la cara poco a poco y listarla como el coleccionable número uno. Uh. Punto punto punto. Haya entrecerró los ojos, observando en silencio al Crescent Hunter que se convirtió en él mismo. Crescent Hunter bajó la mano y entrecerró los ojos, dijo con una mueca. ¿Por qué, crees que mi peinado y mi ropa son más adecuados para tu carita? La cara de Haya no cambia, pregunto. ¿Tu habilidad es cambiar? Uh, uh, uh. Crescent Hunter se rió un par de veces, y cuando estaba a punto de explicar, escuchó la siguiente oración de Haya. Entonces, ¿puede convertirse en un ingrediente alimentario? Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre, el Crescent Hunter está atónito al escuchar esto. Ingredientes de comida. Es. Haya asintió levemente, levantó un hacha de una mano y dijo con seriedad. Si se convierte en comida, la hendidura se sentirá mejor. Estás cortejando a la muerte, mujer. El Crescent Hunter entrecerró su sonrisa, sus ojos aterradoramente fríos. Ok. Haya dio una leve sonrisa. El otro lado. Hawkins y Urouge se enfrentan al francotirador Van Augur. Antes de la batalla, Urouge sostuvo la enorme columna de lápices con una mano y miró de lado a Hawkins. Oye, Hawkins, deberías dar un paso atrás y calmarte. Puedo lidiar con este tipo solo. Punto punto punto. Hawkins solo te miró y me consideró perdido, ignorando por completo la existencia de Urouge. Urouge solo asumió que Hawkins no lo había escuchado y repitió lo que acababa de decir. Punto punto punto. La boca de Hawkins se torció sin dejar rastro. Urouge todavía quería decir algunas palabras más, pero Van Augur no estaba de humor para verlos jugar, levantar el cuerpo del arma, solo disparó a Urouge y Hawkins a cada uno. Con la bala de plomo envuelta en Buzosoku, corta el aire y dispara a los puntos vitales de Urouge y Hawkins. Sonido metálico. Salpicaduras de chispas. Fue Urouge quien levantó la columna del lápiz y bloqueó la bala de plomo Buzosoku que había golpeado su pecho, y se rió entre dientes. Buzosoku. Es desafortunado, yo también lo haré. Si no arma Buzosoku en el poste del lápiz, me temo que no es tan simple como una chispa, sino directamente a través del poste del lápiz. Urouge bloqueó el tiro Buzosoku de Van Augur, y Hawkins no dejó pasar mucho, pero también bloqueó el tiro. La diferencia es que Urouge usa un poste de lápiz para bloquear el disparo, mientras que Hawkins usa su cuerpo para bloquearlo, lo que significa que su pecho es roto por una bala de plomo Buzosoku para abrir un gran agujero de sangre. Kiki. Pero la cara de Hawkins no cambia. Después de que una muñeca de paja se cayera de su manga, el agujero de sangre en su pecho, como si el tiempo retrocediera, fue extrañamente restaurado a su estado original. Al mismo tiempo. Aterrador en la celda del navío de tres mástiles. Un pirata que estaba encarcelado aquí de repente se abrió un agujero de sangre en el pecho y, sin oportunidad de gritar, cayó al suelo y murió. Todos los piratas que estaban en la celda mostraron una reacción aterradora cuando vieron esta escena. Es la habilidad de la fruta del diablo de Hawkins transferir daño fatal al sustituto. El grupo de piratas en la celda que fueron atrapados por la fite en el triángulo del diablo son todos muñecos suplentes que Hawkins puede usar para transferir heridas fatales. Vale la pena mencionar que existen requisitos previos para la fabricación de muñecos suplentes. Una de las condiciones previas más exigentes es obtener el consentimiento de objetivo al hacer muñecas. Sin embargo, con la ayuda de la capacidad hipnótica de la fite, esta condición previa, originalmente la más exigente, se ha convertido en la condición más fácil de lograr. En otras palabras, Hawkins puede transferir la cantidad de lesiones fatales, con una alta probabilidad de ser más que el inventario de balas de Van Augur. Esta es también la causa raíz de que Hawkins bloquee casualmente los disparos con su cuerpo. Hawkins, te escondes por un tiempo? Urouge miró a Hawkins que estaba muy tranquilo, pero sabía que Hawkins tenía la capacidad de transferir daño fatal, pero estaba un poco desconcertado. Hawkins aún ignoraba a Urouge, como si no estuvieran en el mismo canal. Sacó una carta y dijo con calma. La tasa de evasión es del 0%, la tasa de supervivencia es del 100%, es muy interesante, en otras palabras. Hablando, miró hacia Van Augur, que estaba cargando balas en silencio. Tus disparos no pueden matarme. Pen Pen. En respuesta a Hawkins, fueron las siete ráfagas de balas de plomo Busosoku extremadamente difíciles de Van Augur, las que alcanzaron a Hawkins. Kiki. Siete muñecos suplentes de paja cayeron de Hawkins, pero Hawkins permaneció sano y salvo. Luego, con Van Augur llenando la bala de plomo, Hawkins sacó una segunda carta. Tu porcentaje de victorias es, 0%, el resultado de este enfrentamiento es obvio. Pen Pen. Fue otro combo de siete, pero no tuvo efecto. Hubo una ola de olas en el corazón de Van Augur. Hawkins levantó los brazos con calma y en diagonal. Una muñeca suplente tejida solo con paja, como una línea de producción, se cayó de las mangas de su ropa. ¿No entiendes? Este es un duelo que no estás destinado a ganar. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre, los ojos de Van Augur estaban fríos. El hombre que solía decir esto es el destino, cuando se enfrentaba a Hawkins, que estaba lleno de una atmósfera mágica entre palabras y hechos, tenía un sentimiento real de no lastimar e insultar. Aparte, Urouge miró a Hawkins como un fantasma. Estas cosas. ¿Es porque quieres gastar la munición del oponente para ganar? Al igual que la iluminación repentina, Urouge parece entender las tácticas que usará Hawkins. Así parece. Para este poderoso francotirador frente a él, este es un duelo que no está destinado a ganar. Otro lugar. Filo, con una máscara de cuervo, llegó al lado opuesto de Docu como ella deseaba. Tostos. Docu tosió y miró la máscara antiepidémica de Filo, y dijo. Los accesorios que usas en tu cara, Tostos, me recuerdan algunos eventos pasados. Esto no es un accesorio, sino un símbolo. Filo respiró hondo y lentamente asumió una postura de articulación. ¿Dijiste simbolismo? Docu pensó en algo y dijo con indiferencia. Si este tipo de ideal es mejor que la realidad, solo que mi terrible ciudad natal todavía se considera verdad, Tostos, ya que vienes de allí si, significa, yo era demasiado amable en ese momento. Benevolente, eres simplemente un demonio. El pequeño cuerpo de Filo dispara a Docu como una flecha, las manos arriba y abajo, los dedos ligeramente enganchados. Habilidades conjuntas, Tostos, demasiado inmaduro. Docu agarró el mango de la hoz con fuerza, y cuando Filo se acercó, blandió un brillo de hoja. Filo esquiva de una manera emocionante, atravesando la hoz y atacando el hueso del hombro de Docu. Sin embargo, Docu cambió directamente su mano para sostener el mango de la hoz y golpeó ferozmente la cintura de Filo con la parte posterior de la hoz curva. Filo gimió, salió volando de un golpe. Antes de ser lanzado al aire, Filo roció un poco de veneno en polvo. Tostos, Docu miró el polvo de veneno que Filo había dejado caer. ¿Usar veneno delante de mí? Docu brilló con desdén en sus ojos, y con una mueca, soltó el buzo soku para cubrir el cuerpo de la hoz. Inmediatamente después, Docu se puso de pie y corrió hacia Filo volando por los aires a una velocidad completamente incompatible con su cuerpo enfermo. Mira ese impulso, está planeado eliminar a Filo de un solo golpe antes de que toque el suelo. ¿Por qué? La hoz cubierta con buzo soku, cortó el aire y cortó hacia el cuerpo de Filo. En este momento, Jim, que encendió las tres formas de animales humanos del dragón cornudo, resistió a la fuerza la hoz caída. Puki. Salpica duras de sangre. La hoz atravesó el buzo soku y la piel dura de Jim y se hundió profundamente en ella. Jim ni siquiera movió las cejas incluso después de recibir un golpe tan fuerte, miró inexpresivo al Docu frente a él y, al mismo tiempo, levantó las manos y presionó activamente el cuerpo de la hoz que estaba atrapado en su cuerpo. El comportamiento loco del misterio insondable de Jim sin miedo al dolor hizo que el corazón de Docu se estremeciera ligeramente. Este chico. Cuando estaba desconcertado, Docu de repente sintió que aflojaba el mango de la hoz con mucha decisión y retrocedía rápidamente. Después de hacer un movimiento hacia atrás, varios fantasmas blancos emergieron del suelo donde estaba parado. Odioso, ¿cómo es que me lo perdí? Al ver que el fantasma negativo falló el ataque furtivo, Perona flotando en el aire agitó su pequeño puño con enojo. No te culpo. La cara de Jim no cambia, sacando la hoz hundida en el cuerpo, sacando un estallido de sangre deslumbrante, y luego dijo solemnemente. Ser capaz de abandonar el arma con decisión en esta situación demuestra que es extremadamente sensible, por lo que tu fantasma estará fuera del cielo. ¿Eh? Grandullón, ¿me estás consolando? Perona bajó la altura, mirando sorprendida a Jim, que siempre había sido taciturno. Jim no respondió de inmediato, sino que cubrió Busosoku con sus manos y luego, frente a Docu, rompió la hoz con sus propias manos. Después de hacer esto, Jim levantó la vista levemente y miró hacia Perona. No te estoy consolando, es solo que, nunca he visto a tu fantasma golpear a un enemigo clave, pero he visto a mis compañeros a menudo golpeados por tu fantasma, así que desde el principio, simplemente no lo hice. Esperar mucho. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. A Perona se le estalló la frente en varias venas, apretó los dientes y dijo, tú sueles ser taciturno, y ahora que has dicho tanto a la vez, es muy duro. Jim asiente en silencio. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Perona dijo enfadada. ¿Qué quieres decir con asentir? Jim no habló, pero miró hacia el Docu de adelante, y al mismo tiempo arrojó la hoz rota al suelo. Tostos. Docu miró el naufragio de la hoz que estaba pintado con veneno con sus manos, dijo débilmente. Es digno de ser una especie antigua de Zoan. Después de que el veneno penetra en el cuerpo, puede mantenerse firme, pero, un minuto después. Tu muerte se acerca. Punto punto punto. Al escuchar las palabras del Docu, Jim bajó la cabeza y miró la horrible herida perforada por la hoz en su pecho, y murmuró. Tu veneno es imposible para mí. No tiene nada que ver con habilidades antiguas, pero porque hay un gran médico. En mi equipo. Después de una pausa, Jim agregó en voz baja. Hay dos. Antes de que la voz terminara, Philo caminó lentamente al lado de Jim. En el contenido de entrenamiento masoquista largo, aburrido y extremadamente doloroso de Jim, no solo se culó la lesión, sino que también pasó por innumerables procesos de desintoxicación. El iniciador es Philo. Esta forma de entrenamiento le dio a Jim una habilidad inusualmente fuerte para resistir las drogas. Después, también cayó Perona. Es una situación de ganar-ganar con un enemigo y tres. En esta situación, la situación actual del grupo Blackbeard Pirates no es diferente de Final Struggle. El azote de los piratas capítulo 597. Para. Puedes buscar Pirates Skourge. Y miaobige, y miaobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. La situación en el campo se hizo clara al instante. Si no pasa nada, la destrucción del grupo Blackbeard Pirates solo será cuestión de tiempo. Fuera del círculo de batalla. La precognición miró a Maude, quien derribó a Barba Negra al suelo, con una expresión un poco complicada. Esto es demasiado rápido. Rascándose la parte posterior de la cabeza vigorosamente, la precognición inmediatamente miró la pelea de los otros miembros de la tripulación. A excepción de Haya, que ocupa el tercer lugar en fuerza de batalla en el equipo, el resto son más enemigos y menos, y desde la perspectiva de la situación de batalla, ganar la batalla es algo seguro. Después de todo, no solo el propio número tiene la ventaja, sino que los atributos también son muy restringidos. Sin mencionar a Brock, que es inmune a las habilidades reales de Shilieu Venom Venom Fruit, el más típico es probablemente Hawkins, cuyo número de sustitutos supera con creces el stock de balas de Van Augur. Si Van Augur no es bueno en Usoblast, esperando que la bala esté vacía, lo más probable es que Urouge lo rompa con un lápiz. Por supuesto, lo más importante es que después de la caída de Barba Negra, él y Maude no han terminado. Parece que no necesito tomar medidas. Después de identificar la situación en el lugar, la precognición se sintió emocional. Antes de dejar Marine, creía que el grupo Blackbeard Pirates era un grupo con una gran amenaza potencial. Si se le permitiera crecer, podría convertirse en una fuerza pirata que no debería subestimarse en poco tiempo. Me encontraré con el grupo de piratas de Barba Negra aquí hoy. Se puede decir que es un puro accidente, pero también es una oportunidad para eliminar al grupo de piratas de Barba Negra en el acto. Es solo que la precognición no esperaba que las intenciones asesinas de Maude en el regimiento de piratas de Barba Negra fueran tan serias. Además, no esperaba que fuera una batalla feroz, pero el resultado fue tan simple de ganar. De todos modos, el equipo de los piratas de Barba Negra se detendrá aquí. Este resultado hizo que la precognición se sintiera inexplicablemente relajada. Alala, no lo pensé mucho, la precognición desvió su atención, miró a Ace, Marco y Vista con condescendencia y dijo serio. No has respondido a mi pregunta, bueno, olvídalo. Hablando, la precognición metió las manos en los bolsillos. Después de todo, también has visto el final de Barba Negra, no debería haber motivación para quedarte aquí, ¿verdad? No hagas las cosas tan simples. Las llamas en los hombros de Ace se volvieron aún más calientes, dijo solemnemente. Desde que conocimos a Maude aquí, no tenemos motivos para dar la vuelta e irnos. Marco y Vista están separados a ambos lados de Ace, ambos con rostros solemnes. Pueden renunciar a la lucha por Guraguranomi, pero están obligados a obtener el cuerpo del anciano, y nunca permitirán que Maude use la habilidad de la sombra para convertir el cuerpo del anciano en un zombie. Es esta tu respuesta, entonces no hay forma. Los ojos de precognición estaban tranquilos y el aire frío de los huesos rezumaba rápidamente de todas las partes del cuerpo. Aunque no sé la razón por la que la otra parte insiste en quedarse, ya que es por Maude. Era de hielo. El aire frío liberado del cuerpo de precognición se condensó instantáneamente en un enorme bloque de hielo, parecido a un enorme glaciar móvil, moviéndose hacia Ace, Marco y Vista y se alejó rápidamente. Caminata. Ace reaccionó extremadamente rápido. Tan pronto como comenzó la precognición, levantó la mano y jugó un liken. La furiosa ola de llamas se alejó y los golpes fueron en el glaciar. Kiki. La llama caliente quemó una gran área de hielo, evaporando una gran cantidad de vapor de agua. Pero en un abrir y cerrar de ojos, incluido el vapor de agua, la llama liberada por Ace fue congelada directamente por el hielo. Inmediatamente después, la era de hielo restante continuó aplastando a Ace, Marco y Vista. Es. Ace se sorprendió. Kingian. Al ver que Ace y Vista fue completamente suprimido, la encarnación de Marco se convirtió en Phoenix, agitó sus alas y colocó una pared de llamas azul frente a él, e inmediatamente agarró a Ace y Vista y salió volando de la era de hielo. Crac crack. La era de hielo corrió sobre las llamas azules bajo la tela de Marco. Después de una pausa, la pared de llamas azules se congeló en hielo pesado. Los tres de Marco, Ace y Vista volaron al cielo a tiempo. La ubicación original ya está ocupada por un enorme glaciar que desafía el frío. Si no salgo a tiempo justo ahora, me temo que me congelaré en una era de hielo con plena potencia de precognición. La precognición de este tipo es más fuerza de opresión que en Marineford. Marco se sorprendió un poco al ver la precognición exudando un asombroso aire acondicionado por todo su cuerpo, batiendo sus alas y flotando en el aire. Vista frunció el ceño y dijo celosamente. Sí, siempre existe la sensación de que finalmente se está poniendo serio. Ace no dijo nada. En la confrontación con la precognición hace un momento, sintió una clara brecha. La precognición miró hacia los tres marcos que se escondían en el aire, levantaron lentamente las manos, el aire frío se extendió y se condensó en tres lanzas de espinas heladas. Sí. La precognición agitó su mano, la Icetorn Espear atravesó el aire y disparó a los Marco 3 en el aire rápidamente. Marco. Vista gritó a esto. Marco lo supo al instante, sacudió las patas y arrojó a vista a la lanza Icetorn. Vista voleó hacia la lanza de espinas de hielo, cruzó las espadas frente a él. La rosa baila. Las espadas dobles cruzadas se cortaron repentinamente hacia adelante, y un estallido de pétalos de rosas rojas emergió espontáneamente, formando un grupo de golpes de viento en la lanza de espinas de hielo. Rolpe. Con una violenta explosión, los pétalos de rosa y la lanza de espinas de hielo se rompieron uno tras otro y se dispersaron en el aire. Mientras sigue en el aire de vista, no termina en absoluto la ofensiva. Sus codos se doblaron y estiraron hacia adentro, y luego empujó la espada hacia adelante. Rosas y espinas. El corte del aura de la espada se reúne en una espina espinosa roja, que dispara directamente hacia la precognición. Se convierte el corte en la espada flor de rose, ¿no se parece a la habilidad de la fruta del diablo? Con la bendición de Kenbunsoku de alto nivel, como logía, la precognición es la que menos teme a este tipo de ataque remoto, que parece muy tranquilo. En pocas palabras, ni siquiera tienes que esconderte. La rosa y las espinas cayeron oblicuamente, perforando el pecho de la precognición con un grito, y se hundieron en el suelo de hielo sin ninguna presión al final de las puyas. En el aire. Vista entrecerró los ojos ligeramente. Explosión. Se dijo a sí mismo en su corazón. Al mismo tiempo. La rosa y las espinas que atravesaron el pecho de la precognición estallaron repentinamente, púas rojas manchadas de sangre, como fragmentos explotados por una granada, desgarraron ferozmente el cuerpo de la precognición, se movieron hacia todos lados y salieron disparados. Alalá. La precognición miró el cofre desgarrado y dijo perezosamente. Aunque siempre hago cosas para ahorrar problemas, pero no quiero ahorrar problemas en el caso de la transformación elemental de todo el cuerpo, y elijo la transformación elemental parcial. A medida que la rosa y las espinas reventadas desaparecían lentamente en el aire, el cofre desgarrado de la precognición también volvió a su forma original a una velocidad visible a simple vista. Vista aterrizó en el suelo desde el aire, sonriendo. Sí, si es tan simple dañar el cuartel general de la marina original, me sorprendería no saber qué decir. La precognición exhaló una bocanada de aire frío lentamente, ignorando lo que dijo vista, pero mirando hacia Marco, que volaba rápidamente desde el cielo. ¿Quieres usar la ventaja de la inmortalidad para comenzar el combate cuerpo a cuerpo y crear oportunidades para tus compañeros? Al percibir la intención de Marco de obtener una ventaja con el combate cuerpo a cuerpo, la precognición no respondió, sino que permitió a Marco volar en línea recta. Justo cuando la precognición estaba prestando atención a los movimientos de Marco, una enorme bola de fuego portadora de una alta temperatura se movió hacia la precognición asaltando los sentidos. Es el flame emperor lanzado por AC en el aire. Rolpe. La llama turbulenta del emperador de la llama se tragó instantáneamente el cuerpo de la precognición, e inmediatamente después de caer al suelo, la llama se convirtió en una ola de llamas y barrió todas las direcciones. Al ver las llamas envolviendo la precognición, Marco, que voló hacia arriba, no se detuvo. Incluyendo a AC, no creen que un solo movimiento que parezca un golpe completo para el emperador de la llama pueda derrotar directamente a la precognición. Tal como esperaban, una ráfaga de aire frío atravesó rápidamente el furioso fuego y, con solo un momento de esfuerzo, congeló la llama oscilante. Y Marco, en la forma humanizada de Fénix, bate sus alas y dispara como una flecha a la precognición que revela su figura desde la llama congelada. Estampado de Fénix. Las patas cubiertas con buzosoku sólido golpean ferozmente el cuerpo de la precognición con una fuerza poderosa. Grieta. El impacto extremadamente poderoso, sin dificultad, rompió la precognición en innumerables pequeños bloques de hielo y voló en la distancia. Después de un golpe, Marco aterrizó directamente en el suelo de hielo e inmediatamente estiró sus alas de izquierda a derecha. La alta temperatura liberada entre el tirón de las alas derritió silenciosamente el hielo alrededor de los pies. Has golpeado. Marco se quedó mirando los fragmentos de hielo que salían volando. Bajo su mirada, los fragmentos de hielo se juntaron para formar una apariencia de precognición. Serán muy problemáticos si me golpeas. La precognición torció su cuello, sacudiendo sus brazos a voluntad. No creo que tu precognición buzosoku sea más débil que Kenbunsoku. Marco miró la precognición nilesa y suspiró suavemente. Obviamente, el usuario de habilidades de logía, pero aquí también es muy poderoso. Cuartel general de la marina, todos ustedes son monstruos. Todos los demás, fue Nix Marco. El rostro de precognición estaba cubierto por el aire acondicionado por tres puntos. Como cuartel general de la marina original, no se molestó en corregir los errores en las palabras de Marco. ¿Por qué? Ace, cuya parte inferior del cuerpo se encendió para formar una fuerza impulsora, voló a la izquierda de la precognición, y todo el brazo e incluso por encima del puño ardían con llamas altísimas. Al mismo tiempo. Vista dio un paso ligero y caminó hacia el lado derecho de la precognición, por encima de las espadas dobles, estaba cubierto con buzosoku. Ianjie, la palabra fuego. Espada de flores. Después de acercarse, Ace y Vista se movieron hacia la precognición casi simultáneamente para atacar. Y en este momento, la deslumbrante luz blanca brilla desde el costado de Ace y Vista. Es la hegemonía de Maude. El escándaloso impacto comprimido en forma cilíndrica dio lugar a huelgas en Ace y Vista. El primero, no hay resistencia, fue destruido por el Señor Supremo en docenas de pequeñas llamas, esparcidas por todo el suelo. Este último usó su cuerpo para resistir el impacto del Señor Supremo. El cuerpo salió volando inmediatamente como una bala de cañón, y un poco de sangre se esparció por el camino. As, Vista. Marco observó a Ace y Vista siendo golpeados por el Señor Supremo contra el que Maude se había precipitado, su rostro cambió y luego miró rápidamente hacia Maude, que era como una figura fantasmal al lado de la precognición, y sus ojos mostraban una mirada solemne de temor. Maude puso el dorso del límpido cuchillo de agua otoñal en su hombro a voluntad, y su otra mano está cerrada a la empuñadura del arma de fuego deformada por Belly, mirando tranquilamente a Marco, que es como un enemigo, dijo con indiferencia. Es demasiado. Acertar de uno en tres. Punto punto punto. Marco frunció el ceño, y por el rabillo del ojo no pudo evitar mirar a la tripulación de piratas de Maude y piratas de barba negra que formaban una bola. Básicamente Maude Pirates juega cada vez menos. La precognición se retractó sin dejar rastro, mirando hacia Maude, que todavía estaba en la forma de Shadow Demon a su lado, suspirando. Fue realmente peligroso en este momento, gracias al capitán, llegaste a tiempo. Ven menos. Maude levantó las cejas y dijo. Incluso si no hiciera un movimiento, incluso si cerrarás los ojos en este momento, podrías bloquear los ataques de Iken y Flower Sword. Alala, mi Kenbunsoku no es tan fuerte. Precognición levantó el dedo y se rascó la mejilla, miró rápidamente la situación de la batalla en la distancia y dijo con seriedad. Por cierto, puedo lidiar con eso solo, pero está allí, con el apoyo del capitán, puede terminar. Lucha más rápida. Hablando, la precognición señaló a los compañeros que luchaban contra miembros de los Piratas de Barua Negra. Lo sé, pero ese es un trampolín que puede brindar una valiosa experiencia de combate a mis compañeros, así que no interferiré. Maude asiente suavemente, quien también mira hacia los compañeros que luchan ferozmente. La precognición no puede ser refutada. Bueno. ¿Es el que menos experiencia de combate le falta en el regimiento? Maude retractó su mirada y miró al digno Marco, al hace que volvió a su forma original después de que las llamas se reunieran, y al vista, cuyos labios estaban manchados de sangre y su brazo izquierdo caído de forma antinatural. Hace dos minutos, tuviste la oportunidad de escapar aquí. Entonces, ¿por qué no escapar? Mientras hablaba, Maude levantó agua límpida de otoño y balanceó su brazo ligeramente, haciendo que el cuerpo del cuchillo de agua límpida de otoño colgara en diagonal hacia su costado, y la punta del cuchillo apuntara al hielo en el suelo. El aura de la espada, que se liberó accidentalmente de la punta del cuchillo, inmediatamente cortó el espeso suelo de hielo en una galleta que se extendió a la distancia. En la forma de Shadow Demon, incluso un pequeño movimiento aleatorio puede crear letalidad. Maude sostiene el agua límpida de otoño en diagonal, sin ondas en los ojos. ¿No eres, lo suficientemente seguro como para pensar que puedes controlar la situación con tu propia fuerza? Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre, los rostros de Marco, Hace y Vista cambiaron ligeramente. Después de un breve silencio. Marco miró fijamente a Maude, y cuando estaba a punto de decir algo, Hace le arrebató las palabras. Estamos aquí para quitarte el cuerpo del anciano. Mientras Hace miraba a Maude con ojos fríos, la parte superior de su cuerpo desnudo agitó el arco negro rojo visible a simple vista. Esta es una señal de la aparición de Aosoku. Vaya, Maude inmediatamente de repente. Resultó ser para recuperar el cuerpo de barba blanca, no me extraña que fuera tan irracional. Maude se movió de repente cuando sus pensamientos cambiaron. El cuerpo se alejó, apareció frente a Hace en un instante e inmediatamente levantó su pie sobre el pecho de Hace. Interrogación de apertura exclamación de cierre, interrogación de cierre, los ojos de Hace se encogieron, y cuando pudo reaccionar, una fuerza feroz salió de su pecho. Marco y Vista en los lados izquierdo y derecho también se encogieron bruscamente. Golpe. De esta forma, Maude levantó el pie y pisó pesadamente el suelo a una velocidad muy rápida. Bajo el fuerte ataque, Hace vomitó sangre. La fuerza feroz se transmitió a través de su cuerpo al suelo, causando que innumerables grietas en el hielo estallaran instantáneamente. Las ondas de aire que surgieron de la nada empujaron a Marco y Vista fuera de la vista. ¡Haz! Tan rápido. En el breve intervalo, Marco y Vista se sintieron un poco sorprendidos. Y Maude señaló la cara de Hace con la punta de un límpido cuchillo de agua otoñal. Con tu habilidad, ¿puedes agarrarlo, el cuerpo de barba blanca? Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El azote de los piratas capítulo 598. Para. Puedes buscar Pirates Scourge. Imiaobige, Imiaobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Envolvió el pie derecho de Busosoku, presionando a Hace contra el suelo. Busosoku, odioso. Bajo el fuerte golpe, el pecho de Hace duele agudamente y su boca está llena de sangre, pero sus ojos son afilados como un cuchillo, apuntando directamente a Maude, sin el menor retroceso. No estaba en absoluto enojado por las palabras con descendientes de Maude, sino que despertaba interminables intentos de lucha. De hecho, ¿el cuerpo de papá todavía está en manos de Maude? Solo confirmar esto es suficiente, no hay necesidad de trabajar duro. ¿Por qué? Las extremidades de Hace que se acerraban al suelo instantáneamente se convirtieron en furiosas llamas y corrieron hacia Maude, que estaba cerca. Punto punto punto. Cuando Maude vio esto, un escalofrío apareció rápidamente en sus ojos, pero de repente se estancó. La punta del límpido cuchillo de agua de otoño colgaba de la cara de Hace, así que hice un tiro más lento, pero no pude cortarlo primero. Las llamas furiosas son los golpes en Maude, que sacudieron a Maude a varios metros de distancia. Racimos de llamas, como gusanos de tarso, se aferran a su cuerpo. E. Maude se movió hacia agitando el agua límpida de otoño en el costado del cuerpo, el vigor generado conducirá la llama unida al cuerpo hacia un lado tanto como sea posible, y caerá al suelo para formar un canal de llama largo y estrecho. La llama de ahora no le causó ningún daño a Maude. Tu fuego, también demasiado débil. El tono de Maude es tranquilo, como si contara un hecho convincente. Antes de la cima, había peleado una vez con Hace en Arabasta, y en ese momento podía sentir algo de presión. Ahora, sin mencionar la presión, siento que puedo derrotar a Hace sin la habilidad de Shadow Fruit. Después de empujar a Maude hacia atrás, Hace se levantó rápidamente, levantó la mano para limpiarse la sangre de la boca, las llamas ardían por todo su cuerpo, pero los ojos que miraban a Maude eran fríos como el invierno. Ante la evaluación de Maude, Hace no refutó, pero en silencio aumentó su potencia de fuego. Inmediatamente, las llamas que se encendieron por todas partes se volvieron vigorosas, y detrás de él se entrelazó una pared de fuego que emitía altas temperaturas. Maude se limitó a observar en silencio como Hace ganaba impulso y no siguió atacando. Con la amistad de Sabo, no puede matar a Hace. Así que dudé cuando dejé caer el cuchillo hace un momento, y Hace se liberó de la represión. De lo contrario, cuando Hace se levante para resistir, el agua límpida del otoño caerá sobre Hace primero. Ese tipo de situación, sin mencionar que puede ser asesinado de un solo golpe, y lastimar gravemente a Hace, no es nada difícil. Hace, ¿estás bien? En ese momento, Marco y Vista regresaron casi al mismo tiempo y llegaron al lado de Hace. Hace les asentía, indicando que estaba bien. Marco y Vista vieron esto, un poco relajados, y voltearon a mirar a Maude con una mirada de temor. Crac Crac. El sonido del hielo condensándose vino detrás de Maude, pero fue la precognición paso a paso. Cuando se asentó, el aire frío condensó el hielo en el suelo y se extendió por todas partes. Capitán, déjeme ir. La precognición sigue con las manos en los bolsillos, mirando tranquilamente a Hace, Marco y Vista. Después de varias rondas de lucha, Hace y Vista resultaron heridos respectivamente. En cuanto a Marco, bajo la influencia de la habilidad de Phoenix, incluso si su cuerpo está herido, puede recuperarse instantáneamente. Herido y demás en la batalla, a Marco no le importa. En este caso, la precognición es un enemigo 3, lo cual no es difícil. Es solo que, en el momento en que la fuerza de batalla es obviamente rica, no hay necesidad de tomar la batalla solo. El motivo que lo impulsó a hacer esto fue solo porque acababa de ver a Mau de mantener sus manos sobre Hace. En cuanto a la razón, la precognición, como la primera persona en entrar en contacto con Mau de como enemiga, naturalmente conoce los cimientos. Y ahora, como miembro de la tripulación, toma la iniciativa para aliviar las preocupaciones del capitán, lo que naturalmente está justificado. Mau de miró la precognición y se dio cuenta de algo vagamente, sus pensamientos se detuvieron un poco y luego dijo con calma, ve y trata con Marco. Alala, está bien. La precognición rascó su cabello, pero no insistió en ello. Simplemente respondió a la orden del capitán. Después de que terminó la breve conversación entre Mau de y la precognición, Marco inmediatamente se encendió en plena forma, envuelto en fuego azul, batiendo sus alas hacia el cielo. Gravilla de piña. Las alas Kingian de Marco se extendieron a ambos lados, repentinamente derribadas. Con el silbido como si estuviera rasgando el aire, la inflamación azul de las alas se convirtió en racimos de llamas parecidas a grava, que se derramaron hacia Mau de la precognición como una lluvia. Crac-crac. Hielo delgado se condensa en la cara de la precognición, mirando hacia el cielo, racimos de llamas azules se reflejan en los ojos. Shi. Volvió en sí en el aire y tomó la iniciativa de acortar la distancia con la grava de piña en un tiempo de reacción extremadamente limitado. Cápsula del tiempo congelante. La precognición levanta ambas manos planas, ondas de choque de aire frío y blanco brotan de la palma, junto con el brillo de la piña que golpea frente a mí. Bum, Kiki. Dos energías con diferentes atributos se enredan entre sí, provocando una vez más ondas de aire y vapor. Y el fondo. Mau de ni siquiera miró la batalla sobre su cabeza, dio un paso adelante y desapareció de la nada tan pronto como las plantas de sus pies aterrizaron. El siguiente momento. Mau de dio un paso adelante de nuevo hacia hace. La misma velocidad, la misma opresión. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La luz roja en los ojos de hace se disparó, y su cuerpo fue una transformación elemental a una velocidad extremadamente rápida, mezclándose por completo con la pared de fuego que acababa de entrelazarse. Este tipo de acción tiene como objetivo hacer que Mau de pierda su objetivo. Después de eso, controló las llamas a su alrededor y arrastró a Mau de frente a él hacia las llamas. Sin embargo, el Kenbunsoku de hace no es débil, pero el Kenbunsoku de Mau de es aún mejor. Mau de sacó el futón de pedernal con la mano izquierda y, sin previo aviso, giró el cañón y apretó el gatillo. Auge. La bala de plomo Busosoku que atravesó el cañón del arma voló hacia la pared de fuego en un instante. El poderoso poder de penetración penetró la pared de fuego ardiente en un agujero con una boca grande. En el borde de la cavidad, se puede ver vagamente un hilo de sangre esparcida, pero fue evaporada por la llama en un abrir y cerrar de ojos. Este tiro sin ningún tipo de confusión, obviamente, golpeó a Ace. Eso lo que en absoluto hace que Ace pierda fuerza de batalla. Porque, la pared de fuego que colgaba frente a Mau de como una cortina, controlada por la mente de Ace, de repente se precipitó hacia Mau de. Mirando el impulso, parece que tiene la intención de envolver a Mau de en las llamas. La ofensa es demasiado monótona, y, el pedernal de hurón que Mau de sostenía en su mano izquierda, después de un destello de luz blanca, se convirtió en un largo cuchillo blanco como la nieve desenvainado. Luego, Mau de usó ambos cuchillos juntos, se movió hacia las llamas que corrían cortaron a los dos señores supremos que iban de la mano. Rolpe. En la luz blanca que brilla, el arco iris pérfora el impacto similar al sol, destruyendo todas las llamas con la fuerza de aplastar las malas hierbas secas y aplastar la madera podrida, revelando así la silueta repélida de Ace. Simplemente elegiste retirarte. De hecho, eres consciente de la brecha de fuerza absoluta entre nosotros. Mau de miró a Ace, quien recibió un disparo en el aire. En este momento, un brillo de espada afilada cortó de su costado. Era vista balanceando sus espadas hacia el lado derecho de Mau de. Mau de, que notó la ofensiva de vista, se cruzó de brazos mientras miraba con los ojos entrecerrados, sosteniendo el agua límpida de otoño para sostener las espadas dobles cortadas de su costado. Sonido metálico. Las cuchillas chocaron, chisporroteando chispas. La fuerza de cada uno chocó entre sí a través de las cuchillas, y la onda de aire se deriva de ella, enrollando el lastre de hielo fino circundante, flotando y volando por todas partes, como una pequeña tormenta de nieve. Con una sola mano, la mirada digna de vista atravesó la hoja de las límpidas aguas otoñales y se posó en la mano derecha de Mau de, que estaba firme como una montaña. Él, que también es el espadachín de Dual Blade Flow, de repente se dio cuenta del peligro. Lo mejor, lo mismo es Dual Blade Flow. Cuando Mau de sostuvo firmemente sus espadas dobles con un solo cuchillo, en cierto sentido, ya había perdido. Pero esto es un combate a muerte. Ganaremos a vida o muerte. Inmediatamente, Vista retiró una de las espadas abruptamente. La hoja dibujó un estallido de chispas a lo largo de la hoja del agua límpida otoñal. A costa de ser reprimido y retroceder dos pasos, Vista retiró con éxito una de las espadas. En ese momento, Mau de sostuvo el largo cuchillo de hurón en su mano izquierda y perforó el pecho de Vista a la velocidad del rayo. Desafortunadamente, Vista ha tomado precauciones de antemano con su rica experiencia de combate. Sonido metálico. La hoja de la espada, que fue retirada por la aventura de Vista, bloqueó a tiempo el largo cuchillo apuñalado por Mau de. Aunque esta espada fue bloqueada, la fuerza defensiva de Vista fue inevitablemente derrotada y Denden se retiró. Mau de dio un paso adelante, cortando una luz impenetrable y afilada con dos cuchillos en sus manos, envolviendo a Vista. Kian Kian Klan. Las espadas lucharon, las chispas brillaron. Frente a la tormentosa ofensiva de Mau de, Vista retrocedió constantemente. Como estar al borde de un acantilado, podría caer en la tierra de la condenación eterna en cualquier momento. Maldición. Vista luchó duro contra la ofensiva de Mau de. Sin embargo, debido a la oportunidad perdida y una lesión en el hombro, Vista pronto se sintió extenuante y hubo una sensación de crisis que Mau de cortaría en cualquier momento. En sólo unas pocas respiraciones, las espadas de ambos lados pelearon docenas de veces. Y Vista casi pisó el acantilado. En esta situación peligrosa, Ace finalmente regresó. En el camino a correr, los brazos de Ace se estiraron hacia atrás, sus manos se convirtieron en llamas. Esa acción, tiene bastantes puntos de luz y al usar un lanzacohetes de goma. Shenuo, Shiranui. Ace lanzó sus manos hacia adelante, las llamas en sus manos se reunieron en un rifle, y disparó directamente a la sien y la cintura de Mau de. Mau de miró el fiero mosquete que volaba por el rabillo del ojo. En el ligero movimiento de la mente, las sombras que originalmente cubrían el cuerpo se separaron inmediatamente del cuerpo y se transformaron en pilares de sombra alargados, que se perforaron contra el arma. El pilar de sombra con atributos tanto físicos como de dureza, sin dificultad, penetró el Shenuo Shiranui que Ace había arrojado, y luego disparó a Ace en el aire sin ninguna pérdida. Te has movido por Busosoku. Ace miró fijamente el pilar de sombra volador con ojos solemnes. Con la ayuda de Kenbunsoku, apenas vio como el Busosoku negro como boca del lobo se fusionaba con el pilar de sombra. No te atrevas a apoyar al Granas. En lugar de acelerar la transformación elemental, se mueve vigorosamente hacia la izquierda y la derecha, evitando los pilares de sombra perforados desde todas las direcciones. Pen pen pen. El pilar de sombra cruzó el cuerpo de Ace y se hundió en el suelo, provocando violentas explosiones. Ace esquiva con cautela los pilares de las sombras que atacan incesantemente, mientras se mueve hacia Maud y Vista, que se enfrentan a la espada. Dado que Maud separó algunas sombras para atacar a Ace, el efecto de bendición de la forma Shadow 100 se redujo directamente al 50%. El debilitamiento de la potencia y la velocidad alivió en cierta medida la presión defensiva de Vista. Pero aún así, Vista sigue siendo suprimida por Maud. Incluso con solo la mitad del poder de la bendición de la forma Shadow Demon, la capacidad cuerpo a cuerpo integral de Maud se puede mejorar a un nivel que Vista no puede igualar. Esta es la brecha fundamental en la fuerza de batalla. De hecho, desde el momento del partido, Vista ha percibido profundamente la fuerza aterradora de Maud tan fuerte como un monstruo. Ya sea poder, velocidad o incluso habilidad, ninguno de ellos puede compararse. Tal brecha no puede ser compensada solo con la experiencia. En otras palabras, en el momento de la pelea, Vista ya ha visto los resultados de su fiasco. Cuánto tiempo ha pasado desde la batalla de Marineford, pero este hombre, Vista forzó la cara, apretó los dientes y resistió la ofensiva de Maud, el viento aullador y la lluvia torrencial. ¿Es realmente un monstruo? El descenso defensivo finalmente está lleno de grietas fatales. Bajo estas circunstancias, cualquier estilo y habilidades derivadas del flujo de Flower Sword ya no pueden salvar la situación. Kian. Se ha llegado al punto crítico. ¿Espada de flores? Maud susurró para sí misma, espoleando la espada de Vista. Vista luego reveló un punto débil, la defensa que era difícil de apoyar, y simplemente se vino abajo. Maud no mostró piedad, y otro cuchillo largo atacó directamente la raíz del problema y lo cortó en el pecho de Vista. Puki. La luz de la hoja brilló, la sangre brotó. Vista gimió, su rostro de repente se puso pálido. No muy lejos. Al ver a Vista siendo acuchillado por Maud, la expresión de Hace cambió dramáticamente. Vista. Ya sea por la sangre, o por la fuerza de voluntad. No importa de qué dependa, en este momento, las emociones turbulentas, como una ayuda a la combustión, se expandieron locamente dentro del cuerpo de Hace, causando que repentinamente explotara con un poder más fuerte y feroz. Las llamas que brotan de la nada corren como un torrente de locura, llenas de formas imponentes que quemarán todas las cosas hasta la muerte. El pilar de sombra que estaba atacando a Hace fue tragado por una ola de llamas en un abrir y cerrar de ojos. La repentina erupción de Hace no pudo evitar atraer la atención de todos los presentes. Un grupo de infantes de Marina, incluido Fugitora en la entrada de Dresrosa, miran fijamente al Fire Fistace que libera las llamas e a Benlifire. ¿Despertar todavía? Fugitora no puede ver, pero puede ver claramente que cualquiera de los presentes. La creciente ola de llamas bajo el control de Iken claramente no fue liberada del cuerpo de Iken, sino una llama que se encendió de la nada al tratar el aire circundante como combustible. Bajo la mirada de uno tras otro, Hace se paró en el resplandeciente fuego celestial, y su cuerpo fue iluminado por el fuego, como un Fénix renacido de las cenizas. Cuando se sueltan los grilletes, con las llamas, existe la confianza y la intención de luchar para derrotar a Maudet. Bacardi. Maudet. Definitivamente quiero vencerte. Un grupo de llamas parpadeó en los ojos de Hace. Oh, lo tengo. El tono de Hace apenas cayó, la voz plana de Maudet sin ninguna emoción resonaba en sus oídos. El pilar de la sombra no le teme a las llamas, se esconde en el ardiente fuego celestial, pero se convertirá en un pedal de transferencia más secreto. Interrogación de apertura exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Al escuchar la voz de Maudet, los ojos de Hace parpadearon y revolotearon, y de repente se detuvieron. ¿Cuándo? Hace duda que cuando nació, Maudet, que ya había envainado la espada larga, confinó su cuerpo con las manos cubiertas de busosoku y sombra, e inmediatamente fue golpeado por Maudet con una rodilla ferozmente contra su estómago. Rolpe. La fuerza inimaginable penetra en el cuerpo de Hace a través de este impacto de rodilla. Pugau. Hace parecía una hemorragia interna, escupiendo mucha sangre. La llama que se congeló en sus ojos, después de este golpe, se extinguió por completo. Los colmillos al descubierto y las garras blandiendo por todas partes a tu alrededor tienden a cesar de inmediato. Todo el mundo estaba en silencio. Los marines que pensaron que Hace después del despertar iban a mostrar un gran poder divino, miraron un par de globos oculares exagerados, estupefactos miraron a Hace que se estaba marchitando en un abrir y cerrar de ojos. Espera, este desarrollo parece estar mal. ¿No debería ser Hace quien lanzó a Wakenning con Whitmore y golpeó a Maudet primero después de que él se levantó? ¿Cómo es que cayó más rápido que antes? El azote de los piratas capítulo 599. Para. Puedes buscar pirates Skourge. Miaobi Pavilion, y miauige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Hace, que siempre está en un estado tenso frente a Maudet, fue llevado por Whitmore a Wakenning en el momento más crítico. Esto está más allá de las expectativas de Maudet. Una vez que la habilidad de Logia esté despertando, el poder destructivo que ya era lo suficientemente poderoso se volverá más aterrador. El punto más significativo es la capacidad de cambiar fácilmente el entorno. Por ejemplo, la habilidad Mera Mera no mide hace. Después del despertar, ya no necesitas depender de tu cuerpo para liberar llamas. Los beneficios que trae son que la velocidad de liberación, la potencia formidable, el alcance y otros aspectos se mejorarán intuitivamente. De esta manera, convertir el suelo bajo tus pies en tierra arrasada no es nada difícil. Pero después del despertar, el formidable poder del elemento mejora mucho, no el poder defensivo del cuerpo. Un pilar de sombra que no le teme a las altas temperaturas. En otras palabras, frente a los ataques convencionales, puede crecer indefinidamente para mantener la forma original del pilar de sombra. Bajo la cubierta del fuego, se desplazará libremente, como cocodrilo bajo el agua, llegando en silencio al lado de Hace, con la boca ensangrentada abierta en silencio como un cuenco de sacrificio. Mau de luego se teletransportó a él. No hay una técnica especial, justo antes de que Hace reaccione, con una fuerza corporal más fuerte y busosoku que Hace, golpea el cuerpo y el aura de Hace con una rodilla ordinaria. La fuerza que penetró en el cuerpo arbitrariamente causó que Hace sufriera daños severos. Después de vomitar sangre, su conciencia estaba en un límite borroso y claro. Los colmillos que muestran los alrededores y las garras que blanden fuego, e incluso los grupos de llamas en el cuerpo de Hace, desaparecen a lo invisible a la velocidad visible a simple vista. Estoy tratando de expandir la escala de la llama, en el mejor de los casos, solo se usa para limpiar soldados diversos. Mau de miró inexpresivamente a Hace cuyos ojos estaban desenfocados, de repente soltó las manos que sostenían los hombros de Hace, dejando que el cuerpo de Hace cayera suavemente al suelo. ¿Shasha? La sombra sobre el cuerpo de Mau de se desvaneció lentamente, se reunió en un racimo y cayó al suelo, como un trozo de arcilla negra. Luego, las sombras arcillosas extendieron los pilares del enredo de busosoku, sellando el cuerpo de Hace que estaba casi inconsciente. Después de hacer esto, Mau de miró hacia la situación de precognición. Parece que debido a que Vista y Hace fueron gravemente heridos por Mau de uno tras otro, Marco, que luchó contra la precognición, mostró muchos puntos débiles. La precognición atrapa el ataque del punto débil. Pero la tasa de tolerancia a fallas de la habilidad de Phoenix es demasiado alta, el punto débil de la precognición golpea, ¿qué tipo de efecto sustantivo no produce en absoluto? La feroz batalla continúa. Cualquiera con un ojo perspicaz ya puede ver que Marco se ha quedado atrás por completo. Sin prestar demasiada atención a la batalla entre Marco y la precognición, Mau devolvió la mirada para mirar la batalla en otra parte. En el lado de Barua Negra, aparte de Xilievod de Raine y Crescent Hunter Diomei, Docu y Van Augur, que están sitiados, parecen estar rodeados de peligros y están en juego. Ese tipo se quedó sin balas. Los ojos de Mau de se posaron en Van Augur, que estaba asediado por Hawkins y Urouge. Vía a Van Augur como un francotirador, sosteniendo un rifle de francotirador directamente. Si el Busosoku no fuera lo suficientemente fuerte, se desintegraría con unos cuantos golpes del lápiz de Urouge con un rifle de francotirador. Realmente no hay balas. Mau de observó durante un rato y vio que Van Augur tenía varias oportunidades de disparar, pero no apretó el gatillo, lo que confirmó que Van Augur realmente no tenía balas. Un francotirador vació la bala, y el enemigo estaba a salvo. Esto es demasiado difícil. Al ver que Van Augur solo puede usar al francotirador como un palo para defenderse del ataque combinado de Hawkins y Urouge, Mau de se conmovió. Afortunadamente, tiene la habilidad de fruta de arma de Belly, por lo que no hay necesidad de preocuparse por las municiones. Incluso si no hay Belly, todavía hay un casete para almacenar suficientes balas. No importa lo malo que sea, la sombra de los muertos puede convertirse en una bomba de sombra. De todos modos, mientras tenga aliento, no podrá matar todas las balas. Sin embargo, no hay otro francotirador que pueda hacer esto en este mundo excepto él. Al ver lo doloroso que estás jugando, déjame ayudarte. Mau de levantó la pistola de chispa que Belly había transformado, con una luz roja en las pupilas, mirando a Van Augur rodeado de peligros. Desde la perspectiva de la situación de batalla, Van Augur, cuyo ritmo ha sido caótico, pronto será golpeado por el poste de lápiz de Urouge. Por supuesto, también es posible que sea clavado en un erizo por la uña de Hawkins. Mau de sintió que si un francotirador fue golpeado así y no pudo escapar, es mejor simplemente morir. Después de levantar el arma y apuntar, Mau de no disparó de inmediato, sino que esperó pacientemente la oportunidad. Han pasado 10 segundos. Mau de encontró el momento adecuado y con decisión apretó el gatillo. Rolpe. La bala de plomo envuelta en Busosoku atravesó el cañón y salió volando por la boca. Van Augur, que luchaba por resistir el ataque, de repente se dio cuenta. A pesar de esto, no tiene capacidad sobrante para hacer frente. Vas a terminar aquí. El corazón de Van Augur se estremeció, y el disparo de plomo Busosoku de Mau de le atravesó el corazón. En. Mirando una flor de sangre que florecía en el pecho de Van Augur, Urouge, que estaba en ascenso, y Hawkins, que siempre estaba inexpresivo, inconscientemente dejaron de atacar. Soplo. Bajo su mirada sorprendida, Van Augur, cuyo corazón fue atravesado, cayó directamente al suelo y perdió el aliento. Hasta la muerte, Van Augur sostuvo al francotirador con fuerza. ¿Cuál es la situación? Urouge miró a su alrededor, y pronto vio a Mau de sosteniendo un arma en la distancia, y dijo con asombro. El jefe disparó. Al percibir la mirada de Urouge, Mau de asiente con la cabeza. Urouge se rascó la cabeza. Como era la mano del capitán, no pensó mucho en ello y fue directo a ayudar a otros compañeros. Si bien Hawkins es más rápido que él, ya participó primero en el asedio de Doku. Al ver esto, Urouge también participó en el asedio de Doku considerando el problema de la eficiencia. Con la incorporación de los dos, Doku, que originalmente era un oponente de dos puños con cuatro manos, era aún más lento. Perona pronto aprovechó la oportunidad de penetrar el cuerpo de Doku con un fantasma pasivo. Esto pone fin a esta batalla de pelear más y menos. Doku yacía en el suelo, extremadamente negativo, y seguía murmurando algo en voz baja. En este punto, en realidad sabía que era inevitable. Filo se acercó a Doku, sosteniendo una pequeña botella de vidrio con un líquido desconocido en su mano. Todos miraron a Filo. Debido a la cubierta de la cara de cuervo, nadie podía ver los ojos llenos de resentimiento de Filo. Si puedes verlo, probablemente te sorprenderás. Punto punto punto. Doku levantó la vista con dificultad, mirando a Filo que venía delante de él. Tos, tos, mi cuerpo está tan débil que no puedo evitar morir antes, para no desperdiciar comida. En un estado negativo, Doku habló en contra de Filo. Sí, deberías haber muerto hace mucho tiempo. Filo quitó la tapa de la botella con fuerza y, dijo en un raro tono indiferente, por lo que has hecho paga el precio. Hablando, bajo la mirada ligeramente cambiante de Doku, Filo derramó el líquido de la botella de vidrio sobre el cuerpo de Doku. Kiki. El líquido de composición desconocida, como un ácido fuerte, corroe mucho el cuerpo de Doku y emite un olor a que desagradable. Ah. Doku gritó abruptamente, cayó al suelo y rodó de un lado a otro. Después de unos segundos. Los gritos de Doku cesaron abruptamente. Pasaron unos segundos más. El cuerpo de Doku se convirtió en un charco de líquido. Al ver a Doku convertirse en líquido por la desesperación con sus propios ojos, Filo se sentó en el suelo como un vago, en silencio durante mucho tiempo. Todos se miraron entre sí con consternación en blanco. Aunque Filo no lo dijo claramente, también pueden ver que debería haber algunos festivales desconocidos entre Filo y Doku. Filo, ¿estás bien? Perona llegó al lado de Filo, se puso en cuclillas, mostrando una mirada cariñosa. Filo no habló, pero solo se giró hacia Perona para indicarle que estaba bien. Con la caída de Van Augur y Doku, toda la presión se concentró en Crescent Hunter y Shilieu. La batalla entre piratas, naturalmente, no habla de ética marcial. Además de Filo que se estaba calmando, Jim, Perona, Hawkins y Urouge que derrotaron a Doku y Van Augur pronto participaron en el asedio de Shilieu y Crescent Hunter. Es solo que Shilieu of the Rain y Crescent Hunter Diome y son muy fuertes. Uno de ellos es el guardián jefe de Impel Down. Antes de que se comiera Venom Venom Fruit, ya se les llamaba monstruos en términos de fuerza. Uno es un prisionero asesino en el sexto piso de Impel Down que fue borrado por el gobierno mundial. En términos de fuerza, no es comparable con Doku y Van Augur. Por lo tanto, incluso si Hawkins ingresa a la arena, Shilieu y Crescent Hunter no mostrarán signos de derrota por un tiempo. Toda la información sobre la situación de la batalla fue capturada por Maud. En su opinión, a pesar de que Shilieu y Crescent Hunter todavía tienen la fuerza para luchar, frente a la brecha absoluta de fuerza de batalla, es solo cuestión de tiempo antes de que caigan. El siguiente problema es... Maud miró hacia Marine, que vigilaba la entrada al pueblo de Dresrosa. El número de personas era alrededor de dos tercios menos. Debería haber sido enviado por Fujitora para resolver la agitación en la ciudad. Incluso Tokikake, una de las fuerzas principales, fue enviada. Tampoco se puede llamar problema, ¿y? Cuando las cosas terminen, solo vete de aquí. De todos modos, mientras no amenace a Dresrosa, el tío Iso no debería detenerlo. Soleado allí, es casi la hora de terminar. No choques contra el hocico de Marine. Maud murmuró para sí misma. En comparación con los problemas que Fujitora podría causarles, Maud está un poco preocupada por la situación de Sunli. Capitán. En ese momento, Arthur llegó al lado de Maud. ¿Qué deberían hacer estas personas? Arthur señaló a Jack, Runti y Barba Negra que estaban atados con cuerdas. Quería tener un buen desempeño en esta batalla, pero el misterio insondable ayudó a Lugo a ir al mar a buscar personas. No importa, después del pescador, un misterio insondable se hizo cargo de la tarea del prisionero Warden. Aunque solía ser director de una funeraria, no debería dejar que la corriente se fuera tan fácilmente, ¿verdad? Al ver que Shiliel y Crescent Hunter son los únicos dos enemigos que pueden participar en la pelea, Arthur no puede evitarlo. Luego, al ver a Maud ociosa de nuevo, se armó de valor y llevó a Jack, Runti y Barba Negra a Maud. Maud miró a los inconscientes Jack, Runti y Blackbeard, e inmediatamente miró hacia Arthur, asintió levemente y dijo con una sonrisa, gracias. Arthur se quedó desconcertado, cuando estaba a punto de decir algo, vio a Maud sacando el agua límpida de otoño. Maud ignoró la reacción de Arthur, primero levantó la cabeza y miró al cielo cubierto por nupes oscuras, y luego deslizó su cuchillo para cortar las sombras de Jack, Runti y Barba Negra. Después de todo, estos tres tipos son usuarios de habilidades, y confiar solo en la línea de Arthur no es una garantía. Si corta las sombras directamente, no solo puede prolongar su tiempo de coma, sino también controlar completamente su vida y muerte. Maud pone la sombra cortada en el cuadro de sombra. Luego, siempre que la batalla en la arena termine perfectamente, puedes volver al aterrador barco de tres mástiles, sacar la fruta del diablo de Jack, Runti, Shilio y Dimei dentro del cuerpo, y luego contar las ganancias de este batalla. En cuanto a Barba Negra, deje que Lu estudie el cuerpo primero, luego deséchelo. La entrada adres rosa. Fugitora también observa en silencio la batalla en la cancha. Aunque no podía ver sus ojos, ya había visto el destino final de los piratas de Barba Negra y los piratas de Barba Blanca. Esta batalla es sin duda la victoria de Maud de Pirates. Mientras sus pensamientos giraban, Fugitora giró la cabeza ligeramente y miró hacia la ubicación de Maud. En la distancia. Maud era muy consciente de algo y no pudo evitar mirar hacia la entrada de Dressrosa. Y Sotio, sintiendo la vista de Fugitora, Maud tiene un rostro tranquilo. Aunque no está seguro de los planes futuros de Fugitora, Maud no está preocupada en absoluto. Incluso si Fugitora tomará la acción sin importar las consecuencias, con él y la precognición, puede retiarse por completo sin importar la vida o la muerte. El panorama general está establecido. Nada que decir. Capitán. Artur miró a Maud, que estaba mirando a Fugitora, y dijo en voz baja. ¿Cómo? Maud al escuchar esto, lentamente retractó su mirada, giró la cabeza y miró hacia Artur. Artur dijo en un giro raro. ¿Quiero ayudar, solo a estas pocas personas? Hablando, Artur miró hacia la fite, que luchaba como un fuego furioso. Maud se sorprendió un poco cuando Artur tomó la iniciativa de pedir pelea. Ve, es poco. Maud no pensó mucho y asintió en respuesta a la solicitud de Artur, pero antes de que pudiera terminar de hablar, vio que Artur salía corriendo. Este compañero Artur. Maud miró a Artur con sorpresa. Realmente no vi que Artur fuera del tipo combativo. Finalmente ser capaz de desempeñarme bien. Artur estaba tan emocionado que entró directamente al grupo de batalla. Entonces, Arturo entró. Artur fue llevado a cabo. Pequeño Filo, ven y ayuda a Artur a sanar. Urouge arrastró al gravemente herido a Artur, se retiró del círculo de batalla y le gritó a Filo. Filo, quien finalmente se calmó después de escuchar la llamada de Urouge, se apresuró a ayudar a Artur a lidiar con la herida. Fuera del círculo de la estación. Maud miró a Artur, quien fue expulsado de la cancha por Crescent Hunter, frotándose la frente en silencio. En la distancia. En algún lugar escondido en la roca de hongos. Un hombre de mediana edad con sombrero de vela observa la batalla en el puerto con un telescopio. Piratas Don Quixote, después de comer Gura Gura Nomi, traicioné al Demon Bambo o Bergo de Marine. Caído de las tres plagas de las bestias Jack y el sexto hijo de la volea Runty. El regimiento de los piratas de Barba Negra que causó sensación en la guerra de Marineford. El primer equipo de los piratas de Barba Blanca, el capitán Phoenix Marco, el segundo equipo, el capitán Fear Fistace, el quinto equipo, el capitán Flower Sword Vista. Estos famosos grandes piratas casi son derrotados por los piratas de Maud. Esta es una gran noticia. El hombre de mediana edad tiene dificultad para respirar, su pecho sube y baja rápidamente, mostrando su estado de ánimo creciente. ¿Pero por qué no simplemente matarlo? El hombre de mediana edad gira el telescopio y mira hacia los capturados Barba Negra, Jack y Runty. El presidente dijo que las noticias sobre los muertos se venden mejor. Si la noticia de la muerte de estos grandes piratas no se puede confirmar en el acto, el informe no se puede levantar. Pero de todos modos, el contenido de mat solo es suficiente para hacer hervir el mundo entero. El azote de los piratas capítulo 600. Para. Puedes buscar Pirates Arm, Miaovi Pavilion, y Miaoige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Desde el comienzo de la gran era de los piratas, pirate ha surgido sin cesar, causando grandes problemas al mundo entero. Y todos los eventos importantes que conmocionaron al mundo son básicamente de pirate. Con el tiempo, los canales de noticias como los periódicos comenzaron a considerar a pirate como el principal objetivo de seguimiento de informes. Y el favorito de las noticias en los últimos dos años es, sin duda, Bacardi Maude, quien conmocionó al mundo entero en la guerra de arriba. Fue un gran evento sin precedentes que atacó Tierra Santa María y Ejois, secuestró al dragón celestial y rompió el boleto hace algún tiempo. Hoy volvimos a hacer este gran evento en Dres Rosa. Bacardi. Maude, he estado en la industria durante muchos años y nunca había visto un pirata tan escandaloso. El reportero de mediana edad murmuró para sí mismo. No hables de los piratas Don Quixote, que parecían un poco desvalidos tras la muerte de Doflamingo, ni de los piratas de Barba Negra y los piratas de Barba Blanca. Solo el derribo de Maude de Yakov de Three Disasters y el sexto hijo de la volea Runti será una sorpresa para el mundo entero. Porque los piratas de las bestias acaban de declarar la guerra a los piratas de Maude no hace mucho. Como resultado, hoy Maude atacó a Yak, el cuadro superior de los piratas de las bestias, los tres desastres y el sexto cuadro de alto rango Runti. Este movimiento significa la respuesta de Maude a la declaración de guerra de Kaido of the Beas. Y no hace mucho tiempo, Maude también realizó un gran evento en la isla Yohin para matar al comandante Smochi, el principal funcionario de Big Mom Pirates. El reportero de mediana edad solo pensó en varios otros eventos importantes relacionados con Maude y no pudo evitar respirar un poco. Provocamos a dos Yonko, Maude Pirates, ¿será esto un enemigo del nuevo mundo? El reportero de mediana edad dejó el telescopio temblando, tomó el blog de notas y temblando escribió sus pensamientos en el cuaderno. En cualquier caso, los artículos que puede hacer son comparables a todos los feroces materiales que ha escrito en su vida. Finalmente entiendo. El reportero de mediana edad miró la escritura torcida e indecente en el libro, temblando la voz y dijo con sinceridad. ¿Por qué Dada publicó las fotos de Maude en las paredes de la oficina, y todavía son fotos ampliadas? Si también tengo un empujador que puede crear materiales feroces en cualquier momento y en cualquier lugar, estoy dispuesto a proporcionárselo. El hombre de mediana edad dejó el cuaderno y solo imaginó la escena cuando le entregó los materiales duros al presidente, y casi gritó de emoción. Todo esto es dinero. Idolo, idolo, deshazte de las tres plagas y volei-six. En solo medio minuto, los pensamientos del reportero de mediana edad han cambiado y ha cambiado su nombre ídolo. Inmediatamente, el reportero de mediana edad tomó el telescopio y miró hacia el puerto nuevamente. Eh. En la visión de telescopio, la feroz lucha en el puerto continuaba, pero Maude no estaba a la vista. ¿Dónde están los ídolos? El reportero de mediana edad giró hábilmente su ángulo de visión, barrió hacia abajo en un círculo, pero aún así no pudo encontrar a Maude, inmediatamente sorprendido. ¿Me estás buscando? Justo cuando el reportero de mediana edad se sorprendió, una voz magnética muy reconocible de repente sonó detrás de él. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El reportero de mediana edad inmediatamente se estremeció cuando escuchó la voz que venía desde atrás. De acuerdo con la rica experiencia en el pasado, el reportero de mediana edad primero cerró los ojos como un reflejo condicionado y luego simplemente cayó directamente al suelo, fingiendo estar asustado y desmayado. Mirando a la reportera de mediana edad que se desmayó con mucha decisión, Maude levantó las cejas. Después de un segundo o dos de silencio, Maude empujó hacia arriba el mango del agua límpida de otoño con el pulgar, haciendo deliberadamente el sonido de un largo cuchillo desenvainado. Con el agudo sonido de desenvainado, el cuerpo del reportero de mediana edad tembló sin dejar rastro, y el sudor frío goteaba rápidamente en su frente. Pensé que el sonido de sacar un cuchillo podría despertar a los reporteros de mediana edad, pero subestimé seriamente los atributos de avestruz de los reporteros de mediana edad. ¿Eres reportero? Maude miró al reportero de mediana edad que insistía en fingir estar mareado y preguntó directamente. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Al escuchar las palabras de Maude, el cuerpo del reportero de mediana edad volvió a temblar insignificantemente y luego siguió fingiendo estar mareado. Las personas que no saben, pensaron que este tipo era un usuario de habilidad de fruta de avestruz. No finjas, sé que no estás mareado. La mirada de Maude se dirige al reportero de mediana edad que no se mueve en absoluto y libera lentamente la intención asesina. El aura asesina con un ligero olor a sangre es como una flecha clavada en los sentidos de un reportero de mediana edad. El reportero de mediana edad tembló de inmediato, abrió los ojos, volvió la cabeza con cautela y miró hacia Maude. Oye, ídolo. Después de ver que la persona detrás de él era Maude, el reportero de mediana edad se quedó atónito por un momento y luego soltó la palabra ídolo. Maude al escuchar esto, miró con extrañeza al reportero de mediana edad. Parece que no he escuchado este nombre por un tiempo. Uh, parecía que me desmayé por accidente hace un momento, tal vez porque no comí en la mañana. Oye, oye. El reportero de mediana edad se levantó un poco avergonzado y dio una explicación al estilo de final Strugle del acto de fingir desmayo. Maude era demasiado perezosa para preocuparse y preguntó. ¿Qué reportero eres? Soy un reportero de la agencia de noticias económicas mundiales, y el presidente de la agencia es Morgan, a quien llaman las grandes noticias exclamación de cierre. El reportero de mediana edad enderezó rápidamente la espalda. Mientras respondía a la pregunta de Maude, tomó rígidamente el nombre de Morgan. Solo de esta manera los reporteros de mediana edad pueden hacerle saber a Maude que en realidad es suyo. Solo se puede decir que estos reporteros que están activos en la primera línea siempre tienen un conjunto de técnicas farisaicas para evitar el peligro. A Maude no le importaba el deseo de supervivencia de la reportera de mediana edad, así que bajó la vista y miró hacia Denden Musi, quien cayó al suelo, con ojos pensativos. El reportero de mediana edad notó el movimiento de Maude para mirar a la cámara Denden Musi, pensando que a Maude en realidad no le gustaban las tomas furtivas de otras personas, y se sorprendió. Maude señor, todavía no he tomado fotos. Nunca tomaría fotos sin tu consentimiento. Algún reportero de mediana edad en pánico explicó incoherentemente. Oh, lo es. Maude miró al reportero de mediana edad, que nunca se preocupó por estas pequeñas cosas de principio a fin, y negó con la cabeza. ¿Eres demasiado incompetente para hacer esto? Si se tratara de otros reporteros, esto habría tomado decenas de fotos. ¿Derecha? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El reportero de mediana edad estaba estupefacto. Maude señaló la cámara Denden Musi, dijo con calma. Recógela, te dejaré tomar algunas fotos. ¿Eh? El reportero de mediana edad se quedó. ¿No me escuchaste claramente? Ah, está claro, te tomaré una foto. Algunos reporteros de mediana edad en el viento recogieron apresuradamente a Denden Musi para tomar fotografías. Maude luego sacó Gura Gura Nomi del casete. ¿Eh? ¿Eres tú? Mirando la fruta del diablo en manos de Maude, los ojos del reportero de mediana edad se entrecerraron. ¿Por qué, no conoces esta fruta del diablo? No sé, esta es Gura Gura Nomi. Eh. Al escuchar las palabras de Maude, el periodista de mediana edad se sorprendió de inmediato y casi miró hacia afuera. La foto de Denden Musi que acababa de recoger falló y cayó al suelo. Agitar, Gura Gura Nomi. Miró a Gura Gura Nomi, y desencadenó una ola gigante que desbordó el cielo en su corazón, con el rostro lleno de incredulidad. Desde la muerte de Barba Blanca en la Guerra de la Cima, todo el mundo ha estado luchando para competir por esta fruta del diablo que tiene un poder destructivo para destruir el mundo. No fue hasta hace poco que hubo noticias de que el ex vicealmirante Wilgo del cuartel general de la Marina se lo había comido. Pero ahora, la peal de Vilfrui de la que mucha gente está celosa ha caído en manos de Maude. ¿Es que Wilgo fue asesinado por Maude? ¿Pero Gura Gura Nomi está en manos de Maude? ¿Entre estos, cuáles? Maude vio la reacción del reportero de mediana edad, pero aún así no le importó. Ahora que las alas están completas, no hay necesidad de preocuparse demasiado por cómo proceder. El hecho de que Gura Gura Nomi está en mis manos se extendió por todo el mundo, ¿no debería ser difícil para su periódico hacer esto? Maude sostiene a Gura Gura Nomi en su mano y le sonríe al reportero de mediana edad que estaba tan conmocionado que no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Estaba a punto de abrazar las 4 9 estrellas. Después de notar la existencia de este reportero, inmediatamente desarrolló la idea de publicar directamente las noticias de Gura Gura Nomi en sus manos. Esto no solo animará la celebración del pirata, sino que también atraerá a innumerables forajidos que se acercarán directamente a él. No, no es difícil, pero, no, Maude, ¿realmente quieren esto? No preguntes, solo hazlo. Maude interrumpió directamente al reportero de mediana edad. El reportero de mediana edad se sobresaltó y asintió bruscamente. Todo tiene la culpa de las palabras y el comportamiento de Maude, que casi se olvida de la identidad de Maude. No te atrevas a pedir demasiado, ni a pensar demasiado. El reportero de mediana edad tomó algunas fotos de manera muy eficiente de acuerdo con la solicitud de Maude. Después de tomar la foto, Maude guarda a Gura Gura Nomi. Aunque he pensado en sacar una docena de frutas del diablo juntas para hacer fotos, esta especie de precalentamiento sigue siendo un paso a paso. Si a tantas frutas del diablo se les presenta un cerebro, me temo que este mundo se volverá loco. Por cierto, Maude de repente sintió como si estuviera reemplazando directamente a barba negra. Al pensar en esto, Maude se rió y sacudió la cabeza. En lugar de pensar demasiado, levantó la mano y palmeó suavemente el hombro del reportero de mediana edad, y dijo con seriedad. Puedes hacer lo que quieras más tarde. Espero con ansias los titulares de mañana. Después de terminar de hablar, Maude no esperó a que el reportero de mediana edad reaccionara. Al igual que el alto secreto cuando vino, su figura desapareció de la nada. El reportero de mediana edad miró fijamente el frente vacío, como en un sueño. Los titulares de mañana, el reportero de mediana edad murmuró para sí mismo, y brillantes rayos de luz aparecieron lentamente en sus ojos ligeramente perdidos. Ha estado impaciente por volver a publicar estas pesadas noticias en el periódico. Es previsible que a partir de mañana, el mundo entero dé paso a un shock aún más impactante. Después de entregar la tarea del titular al reportero de mediana edad, Maude y Shador intercambiaron posiciones y regresaron al puerto. En los pocos minutos de retraso, la batalla en la cancha ha avanzado sustancialmente. El cazador de la media luna Dimey, propietario del tipo mítico zorro de nueve colas, finalmente mostró un punto débil bajo el intenso asedio de la multitud. Si solo se expusieran uno o dos puntos débiles, no afectaría la dirección de la batalla tan rápidamente. Pero, en el equipo de Maude, hay una usuaria de habilidades normal e irrazonable como Perona. Si es una batalla normal, hay 10 Peronas, y se estima que no hay forma de que el fantasma negativo golpee con éxito al Crescent Hunter. Pero es diferente con la ayuda de los compañeros de equipo. Cuando Crescent Hunter fue obligado por sus compañeros de equipo a revelar accidentalmente un punto débil, Perona no estuvo a la altura de los esfuerzos de sus compañeros de equipo, controló el fantasma negativo y terminó esta batalla que puede haber estado peleando durante mucho tiempo. El Crescent Hunter que fue puesto en un estado negativo solo podía caer de mala gana. Cuando cayó el Crescent Hunter, toda la fuerza de batalla forzó directamente a Shilio of the Rhyne. Debo decir que este gran espadachín que solía ser el guardián jefe de Impel Down, después de comer Venom Venom Fruit, mostró una fuerza de batalla positiva, con un sentido de la vista que estaba cerca del nivel soberano. También puede deberse a que Shilio ya conoce muy bien el Venom Venom Fruit de Magellan, por lo que después de comer Venom Venom Fruit, no tardó mucho en desarrollar Venom Venom Fruit a un nivel muy alto. En sí misma, la fuerza de batalla real de Venom Venom Fruit es muy anormal. Además, Shilio era originalmente un espadachín fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. Una vez que los dos se combinan, crea la fuerza de Shilio con menos enemigos y más enemigos sin perder el viento. Previamente luchando contra Maude, la razón por la que no tomé la más mínima ventaja fue que Maude desarrolló la fruta de la sombra demasiado fuerte, tan fuerte que incluso puede reproducir la habilidad extremadamente corrosiva de Venom Venom Fruit o Gran Producción. La fite son diferentes. Bajo la premisa de que no existe un antídoto específico y poderoso, deben protegerse contra el veneno virulento de Shilio, por lo que es difícil dejarlo ir. Este es el impedimento invisible de la habilidad real de Venom Venom Fruit. Pero cuando Perona y los demás entraron en la arena uno tras otro, la presión de Shilio aumentó de inmediato. Había pensado en cambiar las heridas por la vida, pero el enemigo jugó con mucha cautela y no le dio ninguna posibilidad. Incluso si encuentra una oportunidad con gran dificultad, la habilidad dope o penomi del uro disipará, y Brog, que no le teme al veneno, a menudo usa su cuerpo para bloquear el veneno en momentos críticos. Al no poder abrir la situación durante mucho tiempo, junto con la caída de sus compañeros, la mentalidad siempre sólida de Shilio se resquebrajo gradualmente. Se acabó. Maud mira inexpresivamente a Shilio, quien lucha por sostenerlo con el estómago y la espalda. Aunque fue una victoria con más y menos, pero su Maud no terminó, ya fue bastante generoso. De lo contrario, cuando sale del campo, solo necesita usar su habilidad de sombra para apuntar a la habilidad venenosa, Shilio no tiene posibilidad de mantenerla. En poco tiempo. Shilio cayó amargamente. El instigador sigue siendo el fantasma pasivo de Perona. Mientras sus compañeros de equipo sean fuertes, todo lo que tiene que hacer es esconderse y luego actuar deliberadamente para controlar el fantasma negativo. Cuando llegue el momento, el fantasma negativo puede acabar directamente con el enemigo. Oye, jejeje. Los continuos golpes de fantasmas negativos hacían sonreír a Perona. Sin embargo, feliz de ser feliz, sabe que todo eso es mérito de sus compañeros. Después de esta batalla, Perona entendió completamente la razón por la que Maud la había hecho ejercitarse frenéticamente antes. Si no confías en tus compañeros de equipo, es cierto que solo el combate cuerpo a cuerpo puede aumentar la tasa de aciertos de los fantasmas negativos. Con la caída de Shilio, básicamente es posible anunciar oficialmente la desaparición del regimiento de piratas de Barba Negra. El único enemigo en el campo es Phoenix Marco. Después de todo, él es el emperador de la fuerza de batalla solo superado por Uitebeard en Uitebeard Pirates. Incluso frente a la precognición, tiene el poder de luchar. Pero, en esta situación, no importa cuán fuerte sea Marco, todavía es impotente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.